¡Suscríbete al canal! 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 puse, viste, cobrar, viste, tal. Algo mínimo podías pasar. Y ponerle que a mí, no sé, yo siempre todos los meses pago 15 dólares, 40, no era un abismo. Claro. Como para sospechar este mes, o sea, el que pagué estos días. Pero antes de ayer, antes de ayer, entro a la tarjeta y para el mes que viene tenía tipo 80 dólares. Y dije, raro, tenía 80 dólares. ¡Qué inflación! Claro. No, boludo. Caigo acá y vieron que Dani tiene, la que era mi computadora antes, y le dije, che Dani, vos estás haciendo compras con tipo... La viva. Lo que faltaba. Se avivó. Así que antes era Dani. ¿Qué podía hacer? Una capa. Claro, compartimos las notas, compartimos los mensajes, compartimos todo. Podía compartir la tarjeta. La tarjeta, ya podía hacerlo. Me dice Dani, no, no, no compro nada. Chorra. Claro, a la vez me fijo en, o sea, en los que tienen, por lo menos yo tengo un iPhone, los que tienen Samsung, supongo que funciona igual, o cualquier otro tipo de celular, con Google Play digo, entrás y en realidad vos te dices, tipo, tus suscripciones, tus compras, no sé qué. Y yo entro al coso y decía, tipo, mis suscripciones o mis compras son solo YouTube Music y el AirCloud, claro, tipo, el espacio. ¿Y Netflix pagás? No, la pagan nomás. Netflix fue es heredado. Entonces dije, tipo, y bueno, Spotify no pago porque en realidad yo tengo YouTube Music y una amiga paga de Spotify y nos cruzamos. Hice eso como con todo el mundo. Entonces, tipo, yo pago solo una cosa y tengo un montón de plataformas, tipo, cruzadas. Situación, nada, me digo, está, qué raro, qué raro, qué raro, entre las suscripciones, nada, ninguna compra porque dije, está, capaz que me mande alguna. Obvio que a veces, tipo, sin querer, no sé, alguna app te está cobrando algo y no te das cuenta, yo qué sé, puede pasar. Sí, obvio. Está, nada, nada, nada. Está, esto fue antes, ayer, 80 dólares. Ayer llego a casa, hablo tarjeta, 94 dólares, 14 dólares en el día y, tipo, no había hecho ninguna compra. Al contrario, yo creo que había pagado cosas, ¿entendés? No. Y agarré y dije, va, no, claramente, tipo, no puede ser. Y lo sospecho también fue que a todo esto, en el mes, como en el coso, había muchas de Apple Bill, Apple Bill, todas eran de compras de coso que, tipo, no podía ser y había, tipo, dos como tachadas, o sea, como no aprobadas, que ahí es medio que no pudieron robarme. Y dije, ok, llamo a mi banco, porque me acordé que eran 24 horas todo esto, una y media de la mañana yo, dije, 24 horas, dale, vieron que yo, yo, pero, que las cosas tienen que ser 24 horas. Llamo y me dice, ta, que, ta, que, entonces que sí, que dábamos de bajar la tarjeta, tipo, se hacía la tarjeta, que no pasa nada. Y me dice, y me dice, sí, en realidad, también tengo todos los datos, no sé qué, y me dice, sí, mirá, las compras en realidad, me figuran como que esas compras son hechas en Estados Unidos, Panamá o Haití. What the fuck? Y le digo, mirá, Panamá y Haití, nunca fui, y Estados Unidos desde julio del año pasado no voy, o sea. Decí que te la están clonando desde julio del año pasado, que no, que no, que no, o cómo pasó. No, no, pasan esas cosas. No sé, te la clonaron, capaz compraste alguna cosa online y te clonaron, o lo que fuera. Ay, no sé, claro, no sé cómo fue, y dije, ta, ok, marché, eh, dije, ta, y me dicen, mirá, hace la denuncia, igual re bien, o sea, me dijeron tipo, hace la denuncia, se te va a bajar la tarjeta, te mandan otra, hace la denuncia, fíjate bien, cuáles, si son tus compras y cuáles no, y las que no sean, denuncialas, se te reinteresa ese dinero, después hace, ah, qué bueno. Sí, me dijo que se me hace una investigación, o sea, como que se me devuelven cinco días hábiles, después se me hace, y empieza una investigación, como hasta 200 días pueden ser, para como confirmar que realmente ese dinero no era mía, no había una causa, no sé qué, que si no, me cobraban tipo 20 dólares masiva, y me pedían pagar de nuevo lo que me habían reembolsado, y está, y me empecé a fijar, y está, este mes y el que viene, era lo que había detectado, pero empecé a mirar para atrás, empecé a mirar para atrás, y mis compras, de ponerle YouTube Music, es, no sé, el 10, ponele, los 10, y entra, y es 11 con 99, la tarjeta entra 12 con 43, los 11, ponele, por ejemplo, y lo de Light Cloud es, el 3, 2 con 99, y me entra los 4, 3 con 10, y de pronto tenía, siempre entreinfladito, sí, se ve que hay como un rajuste, no sé, ahí qué onda, sí, eso es, o también chequen cuando se suscriben a las cosas, porque hay un dólar ahí con algo que, sí, que estaba flotando, pero está, eso también es algo que no detectaba, pero está bueno que de última, verlo, supongo que debe ser algún impuesto o algo, lo importante es que voy a hacer acá, y fíjense en todos sus tarjetas, porque me pasó, es que empecé a mirar, y claro, empecé a mirar para atrás, y en febrero, ponele que el 8 de febrero, 6 dólares, nada, en realidad, 6 dólares no es tanto, pasás para, pasás para marzo, el 8, 6 dólares, claro, vas subando, el hijo del puto, hola, claro, hay como tres meses que es tipo el mismo día, la misma razón, ¿entendés? Como para que vos digas, ay, debe ser algo, que es lo que me estaba pasando a mí. Pregunta, ¿la razón social es exactamente la misma que en las compras de suscripciones, o tiene alguna variación? Y no, a veces tiene una variación, o sea, la tarjeta te figura, a veces como más el nombre, o el coso, pero te das cuenta, la realidad es que te das cuenta, una amiga me dijo que le pasó lo mismo, que lo detectó en el primer mes, porque en la tarjeta que le pasó, ella no compra nada en dólares, entonces lo que le figuró en dólares, lo detectó enseguida, y era también con, no sé si era Spotify, poné, tipo, ¿sabés qué te lo hacen con estas aplicaciones así? Claro. Que pueden ponerte como razones sociales, medias, ahí, y tal. ¿Y te dijeron de qué se trataban esas compras, además de que eran en otro país? No, no, nada, o sea, las razones sociales es eso, y no sabes qué es, el tema de clave empezaron tipo, seis dólares, seis dólares, pero ahora tipo, ya eran seis dólares más ocho, más quince, más no sé qué, claro, tipo, para el mes que viene tenía veintidós dólares, quince dólares, ocho dólares, seis dólares, tipo, y además se agradeció porque eran, no sé, siempre los veintiséis, 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 el mes pasado era veinticuatro, veinticinco, veintiséis, me sacaban plata todos los días, ¿entendés? Con lo que cuesta laburar, loco. No robarle a otro que tenga más plástico. No, no roben más, la concha ponete a laburar, hijo de puta. No roben, pero por lo menos ni a mí, ¿entendés? No, no, no. A mí que me pesa todo. Apenas llevo a pagar la cuenta del fin de mes, ahorita. Ay, no, concha de la madre. ¡Mata junio igual! ¡Hoy somos todos millonarios! Hoy es junio. Chicos, feliz mitad de año. Feliz mitad de año. ¿Cómo recibieron hoy su mitad de año? No, yo, mayo por excelencia, hace años, es el mes donde más plata se me va. A mí no sé qué me pasa en mayo, si se me rompe el auto todos los mayos, si yo compro pasajes todos los mayos, no sé qué pasa, pero a mí mayo... Te escurre. Me deja seca. Me deja seca, y te juro, desde el 10 de mayo están menos de mis ganancias. No sé cómo sobreviví los últimos 21 días de mayo. Así que... Largo mayo. Gracias junio por llegar. Fue más largo que enero. Y con eso te digo todo. Sí, se sintió medio largo mayo, ¿no? Sí. Fue esterno. Sí. Permiso, le voy a dar las olas, las buenas tardes a toda la gente que está del otro día y avisar que Carlos Blanco ya está, llegó temprano. qué bueno, Carlos, que llegaste temprano! Porque así no te perdés todo lo que se vino ahora al principio, que es muy interesante. Muy interesante. Oye, Aguchi, liga. Bienvenido a la mesa. Liga lit. ¿Se está por terminar tu primera semana de trabajo? Sí, vamos cuatro días. ¿Cómo venís? Bien, bien. Los días lo vamos a contar solo esta semana, ¿no? Como que la semana que viene ya quedás fuera de antigüedad. Aguchi, si necesitas ayuda, guiñaba un ojo, ¿tá? No, bien. Y no, nada más, joder, se terminó, qué suerte, qué suerte. No, cómo enterar igual que arrancó junio, caer, sí. Con mi café tengamos a las 12, cuando era junio, abrazo, pana. Desde el día de mayo que le estoy diciendo yo, me llevo el tupper, yo, como en casa después voy, vos podés estar ubicándose cuando, no entendés cómo te pasa, pero me pasó, se me escurrió. Se te fue todo. ¿Se me fue todo? No, estuvo, estuvo, mayo, a mí se me hizo eterno, real se me hizo eterno. Estuvieron los mercurios retrogrados, los eclipses, estuvo todo de mayo. No, no estuvo bueno mayo, no estuvo bueno, así que junio tenemos toda la fe. Sí, abril y mayo para mí son los peores meses. ¿Ustedes qué piensan? No, ni en pedo, julio me deprime, junio, julio. Lo que viene va a estar feo. Es decir que va a ser peor que lo que ya... Sí, negra. Esperemos que sí, igual. Pero en julio empiezan los memes de julio. Sí. Y me encantan. Llegó julio. Llegó julio. Ya se está acercando julio. Sí, me encanta, me encanta. Ayer ya vi un montón, tipo antes de irme a dormir decían, se terminó mayo, pero todavía no llevo julio. Es claro, la verdad. La concha la madre. O sea, más así como todos los años que empezaron con lo de julio y es buenísimo, todos los años me río, creo que todo el mundo... Me sorprende la creatividad de la gente. Madre. Me encantan ver esos memes porque digo, ¿cómo se te ocurre esto? Madre. Me encanta la gente. La gente taza para los memes, me encanta. Y siento que TikTok es como los nuevos memes también. Como que de las mismas frases o... ¿Vieron eso de... ¿Qué es este? Este suceso... No, 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 no. ¿No vieron el video del suceso? Sí, sí, que después de todo el mismo filtro. Es muy bueno. Es muy bueno. Y cuando vos decís, ¿cómo se les ocurren a todos cosas distintas con el mismo video y el mismo filtro y me sigue haciendo reír? La gente es muy creativa. Qué bueno que nació esta aplicación como para mostrar la creatividad, ¿no? De la gente normal, como la gente como uno que tiene un teléfono y se pone a hacer boludeces y te hace cagar de risa y viralizan, pero al carajo. Me encantaría que tengamos en la botonera el audio de... ¿Cómo es posible este suceso? ¡Dios mío! Está muy bueno. Es muy bueno. Bueno, chicos... Bueno, yo puntualmente no tengo nada para contar, creo. No, yo eso. Yo sí que me chamuyó un pibe a la una y media de la mañana. Mirá. Para que fuese de voluntad. Sí, no, qué cansado. Aprovechó que subí la historia contando que me había cargando la tarjeta. Un pibe que me atendió el otro día en una caja cuando fui a pagar una cosa y me buscó por mi cédula y por mi cosa. Igual no tuvo éxito la fin. Ya le boté la cinta. A la mierda. No, porque... Uno selectivo. No, y el mundo gay es difícil porque no solo tenés que encontrar pibes que sean gays sino que después coincidas sexualmente. Ajá. Fue ahí donde estuvo la falla. Y ya me adelanté, le hice la pregunta y ya no, no. No funcionó, no había much. ¿Qué posible es este suceso? No es posible este suceso. La coche de la madre. Yo debo confesar que ayer, ahora sí me acordé de algo que se puede contar. En el día de ayer subí una historia beboteando sin bebotear. Díganme ustedes si la estufa leña y la frase... Te la vi y te la iba a contestar. Yo dije, acá está ligando esta chiquilina. Pero vos sabés que... ¿No recordás? Ayer subí un video de la estufa leña prendida muy temprano como para que tuviera efecto en el correr de la noche. Para que llegue algo entre las 8 y las 12 de la noche. No, yo pretendía sacar el modo avión después de coaching y que haya. Que fluya. Claro, que haya cosas. Y prendí la estufa y puse la frase me quedé sin vino. ¿Pueden creer? Algo más beboteo que eso. Te juro que ni una foto en bikini. Fuiste re obvia. Perdoname. Fuiste re obvia. Fuiste re obvia, boluda. Más originalidad. No. Ah, andate a cagar, Daniela. Perdón, yo la vi y la verdad que no la interpreté. No puede ser. Bueno, capaz... Con razón, nadie picó la concha de mi madre. Solo nosotras nos dimos cuenta, Dani. Es más, hasta pensé contestarle y sí, boluda, ¿cómo no vas a estar vinos y estamos todos los días en la concha de vino? La cantidad de gente que me contestaba, tranqui, tus amigos van a caer en cualquier momento con vino a la puerta de tu casa. No entendieron. Estarían siendo mis amigas las aclamadas. Yo estuve a punto de ponerte qué suerte, Camil, porque te estás volviendo alcohólica. Tipo. Literal. La realidad es que una botellita de vino todos los días, no sé si lo recomendaban. Al final, por gente como usted, las estadísticas no me suben porque uno me iba a contestar no sé qué cosa, el otro día me iba a contestar el otro día, nadie me contestó, así que yo... Nadie le contestó a nada de lo que pensó. No, pará, pará. Yo te contesto todo. Agendé una date con alguien que todos conocemos para junio. Ah, bueno. Para junio. Ya es mes de junio. Para junio. No, pero porque no está... Para no vayas a revelar nada... Alguien que conocemos todos. Sí, alguien que conocemos todos. ¿Quién será? Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Ah, bueno, me funcionó un poco. A vez tiempo, pero te funciona. Te puedo tirar una pista. O sea, es una joda igual porque fue en chiste lo que... O sea, me contestó y... Chiste va, chiste bien. ¿Te puedo tirar una pista? No, no, no. A veces adivinó. No, 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 porque la persona puede estar mirando el programa y me cagué y me quiero ir ahora. ¿Es? ¿Es? Ah, ya. Yo, Cami, te tengo acá. Te conozco más que a mí misma, Cami, Ra. No digo más. No digo más. No digo más. ¿Puedo pedir un tema? Sí, claro. Pongo un automático de María Becerra. Dale, y después de ese yo voy a pedir otro. No, perdón, me arrepentí. Quiero escuchar Te cura de María Becerra y después ponlo en automático como a estar. Cami, es el Citero Banco. Qué buen tema. ¿Es la nueva? Sí. Creo la tengo como de oído. Me la sube, pero por mil. Hablando de esto, mientras Cami la busca, ¿vieron la que sale hoy, ¿no? Del espacio, María Becerra. No, muy buena. ¿Ya salió? No, sale hoy, creo, de noche. Pará, y María Becerra con el ex. Sí, qué reina. Duki, Emilia, Thiago, Rullerkin, FMK, María Becerra, guau, va a estar, es un temón. ¿Me cantan una palabra cada uno, boludo? Va a ser larga, va a ser tipo como además de mí, esa canción es larguísimo, ¿no? Sí, igual, ojo, en el adelanto, literalmente, es una palabra cada uno. Una frase que le van cambiando tipo la voz. No sé cuál es, Gordi. Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura, este cuerpo te cura. Este mazo. Y vamos a verte, así que, uh, la, la, te vamos a ver. ¿Cómo lo tengo? Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura. No se le entiende mucho lo que dice, pero busqué la letra y dice, este cuerpo te cura. Pero pareciera que dice, tu, 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 tu cura. Tan inteligente sos, María. Por favor. Sí, hoy sale ese temón que la verdad me tiene muy emocionada porque me gusta que se junten muchos artistas a hacer un tema. Como que no sea tipo un FT, uno con otro o tres, sino que son como seis, siete, boludo. O sea, hay mucha data y se tiene que ser un buen tema para que realmente se junten todos. ¿Qué significa los del espacio? O sea, ¿ya habían hecho una canción alguna vez todos juntos que se llamaron así o algo? Creo que es como el clan, de los que se juntaban a hacer música en pandemia, por lo que tengo entendido. Y son como varios artistas que claramente se potenciaron en su momento y fueron los que hicieron que la industria musical argentina hoy en día estuviera donde está. Así que es una buena, un buen clan. Lo del espacio mami. Lo del espacio mami. Ese es como el nombre del clan, ¿no? Sí. Y sumaron a Emilia ahora en este tema. Ahí va. No sé si Emilia es parte de... No, en realidad sumaron. Creo que son todos los que hicieron además de mí. Creo que en esta no está Kea, que además de mí estaba Kea. Ahí va. Pati, ¿imaginas que te dejen afuera? Ay, qué feo. De los del espacio mami. Hicieron espacio para Emilia. Hicieron espacio para Emilia y había que limpiar el espacio de otro. Sí, en realidad sí. Sí, porque creo que es el único... O sea, por lo menos además de mí, sé que estaba Duki, estaba Litquila, estaba FMK. Ellos eran streamers, ¿verdad? Ahí va. Yo esa parte no la tenía, de que streameaban. Sí, estaba María. Claro, además de mí, María es la única mujer. Claro. Que dicen... Convención. ¿Cómo habrá sido para grabar como un videoclip con tu ex novio que dejaste hace no mucho? Capaz no lo grabaron al mismo tiempo. Bueno, eso me lo cuestioné. Pero en alguna escena ven a aparecer dos juntos. Hoy veremos. digamos que yo ayer vi el adelanto y nunca caí lo de María y Uruguay Charquin. Tipo, y dije, pa, te muevo, no sé. Y hoy, hoy, caí, fue como, es un ex. Y pensé lo mismo, que seguramente capaz que no grabaron juntos. Esta B1 de... ¿De productor musical? Sí. Sí. Y yo creo que un poco también da que hablar, ¿no? Que haya una expareja tan reciente y tan polémica, ¿no? Haciendo un FT, como que va, o sea, suma, digamos a lo que es el tema, me parece. El marketing, si se quiere. Así que, bueno, esperaremos. ¿A qué hora sale, Pato? Creo que 21 horas, supongo. 21 horas. quiero estar acá en vivo a las 21 para escuchar. Sí, o sea, termina, aguantar la toma y... Y suenan Jackson. Y escuchamos, claro. Divino. Hermoso. Bueno, ¿de qué top 3 hablamos hoy? ¿Vieron que estamos arrancando con los top 3? La gente se cuelga mucho. Hicimos top 3 de exparejas, hicimos top 3. Sí, las hienas están sacadas. Las hienas están satánicas. Igual sabés que hoy, particularmente, me gusta mucho verlas reír. A mí me encanta verlas reír. Vos, son pink y cerebro, literal. Solamente le quiero decir a mis candidatos, Mica, decíles vos mejor. Mica, decíles vos a mis candidatos los buenos desayunos que preparo. No, no, no. O sea, que se casen conmigo. Fue hermoso. Me dejó una cartita y desayuno pronto de mañana. Chicas, una pregunta. ¿Ustedes están garchando? Sí. Pero no entre nosotras. Ah. No, me parecía como que estaban teniendo algo que decirnos y no nos estaban contando. Estuviste muy bien. Sí, claro, amiga. Había que contestar. Hay que aclarar. Estamos garchando porque yo no. Bueno, quiero que sepas, Cami, que yo me estaba riendo porque Dani dijo ¿qué me importa que no puedas ver el video acá y lo podés ver en tu casa? Cuando dijiste. La re barriera. Daniela, sos una violenta de mierda. ¿Y vos, Mica? Una amiga. No, conmigo una amigaza. A mí ya me está virtiendo. es tu jefa. Pero Cami me da caso. Claro, la estoy alojando. Y acá dicen que si no tomás vino en caja, te preguntan. Me la revancó el vino en caja, pero no es generalmente mi compra. ¿Eh? ¿Te gusta el rosado dulce? A mí me gusta el vino, no discrimino. Claro, pero viste que el rosado dulce es como muy dulce. ¿Vino dulce te gusta? Debo decir que nunca, sí, me gusta el vino. ¿Te gusta más el tinto? Soy más del, sobre todo más en invierno, soy más del vino tinto. Pero el vino blanco me gusta, el vino rosado es el que menos elijo, pero me gusta. A mí, me está empezando a gustar el vino. ¿Sí? Una semana en mi casa, Pato, y... Te jodan. Y te quedas sin. Me gustaba, me gustaba el blanco nomás, pero el otro día probé, yo le probé un licor de tinto, muy rico. El vino tiene su encanto. Siento que es más algo que tenés que aprender al enseñar el paladar, ¿no? Sí, es para paladares desarrollados. Bueno, decía lo del top 3. Dale. En el día de hoy, la propuesta es que hablemos, que planteemos en realidad un top 3 de apodos, los más cursis, esos que decís, qué vergüenza. Por supuesto, pretendemos escucharlos a ustedes, así que en este momento, el chat se me activa, qué olor a pedo que hay. ¿En serio? Pero tremendo olor a pedo. Y la última vez que dije eso, Juli confesó que se había tirado un pedo. No, eso no fue. Eso es el olor a caño, no eso es el olor a pedo. Eso es el olor a caño. Eso es el olor a caño que hay acá. Es la basura, ¿cómo me la tiró? Claro, ¿no? Además, o sea, inchequeable si no se hizo. te mató. Decirle, fuiste vos la pedorra. Pota, un día dije, ¿para qué olor a pedo? ¿Qué olor a pedo? Y jodiendo le pregunté a Juli, ¿fuiste vos? Y me dice, sí, pero no era para que me quepo. No, no, ¿qué es la puta? A ver, ¿a gusto de tu trabaje? ¿Cuál? ¿Tenés ahí? ¿Atenés muchos? Ah, tiene pila. No lo sé de esto, Levantá, levantá, ahí está. ¿Mirá? ¿Qué vendría a ser? Es medio cósmico, me gusta. Una ballena partida al medio. Una ballena partida al medio. Una especificidad. Ah, ¿y lo de abajo? Este es otro. Este es la bajada de la playa de Costa Azul. Ahí va. Es verdad. ¿Y qué representa la ballena? dice, lo amo. Nunca fue a Costa Azul, pero es verdad. Pero en la parte de la creatividad, todo eso representa a la ballena. Ah, mirá que... no, es verdad, es verdad, es verdad. Obvio que es verdad, boludo. No, no, vive ahí. o sea, le creemos, pero digo, la idea de chiqué. Está chiquiado. Está chiquiado, claro, conozco la bajada. Qué gracioso. Bueno, top 3 de Apudos Cursis, voy a empezar con uno que yo me dije, esto ya pido que no hagan un recorte, porque es de esas cosas que decís, me mantienen humilde. A ver. ¿La usabas vos? Sí. Uf, no aclares eso porque es peor. Con mi primer noviecito, en primero de liceo, nos llamamos al otro, Cariño. Ah, Cariño. Ah, Bomi. Es como, va, qué cursi, es como antiguo, Cariño. No, pero ¿sabés por qué? Hay una historia atrás de la forma de llamar a... Pero con 15 años. No, 13, 12 y 13. No, por la canción de Cariño mío. Ah, no. Sin ti me siento... Me da náuseas, Camila. Cada vez se empeora más la historia. Nos habíamos dedicado a esa canción, yo era, eh, bueno, era eso. Era eso. Era una buena representación de mí contar esta historia. No, no. Y nos decíamos cariño. Y la gente a nosotros nos decía cariño tipo en modo burla. Los cariños. Los cariños. No, no, Los cariños, pero ese tipo nada. Los ositos cariños. De plena. Sí. Los cariños. Qué buen tema igual, eh. Solo te lo banco por el tema este. Sí, pero... Es un instante tu respiración. Es un tema... Dicen que los niños de hoy en día la conocen esta canción, porque cuando nosotros éramos niños, esta canción no estaba de moda. para mi niña, para... Pero... ¿Puedo hoy en Guarda con esto? Dijeron, ¿Cuál es el color de esperanza? Y ninguno sabía. No. Ustedes todos sabían. El verde. Claro. Es un tema generacional. Sí, sí, obvio. Yo la canté en Jardín. Sí, yo también. Quiero un azul, celeste. Qué hijos de puta. ¡Subile, Nico! Vida, devuélveme mis fantasías. Vida es un apodo de mierda también. Sí. Mi vida. No, pero mi vida no es tan grave como vida. Vida. Igual mi vida es grave también. No, mi vida es grave. Mi vida es grave, pero vida... Y la connotación me parece muy heavy. Mi hermano y su cuñada se dicen vida. Yo los amo a los dos, vida. Los amo a los dos. Perdón, hay otra que dicen además de vida y creo que es cielo. Cielo se dicen. No, no, no. Vida es como un 2.0 de mi vida, ¿no? Como que intentan mejorar y no es horrible. Pero es como mi amor y amor. Vida no me gusta. No, pero amor me gusta. Amor me gusta. Bueno, yo le aviso a mi futuro novio que siento que le voy a decir amor. Me gusta amor. A mí me repasa que yo no soy ni en pedo la que marca los apodos en la pareja. Tipo, me da cringe ese momento, entonces no soy la que marca y espero a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Tipo, con mi último ex era gordi, gordo, gorda. Igual para mí el tema es cuando lo decís en público. No, pero el gordo, gordo, gorda. gorda. Pero está, pero te vas a contestar en público. No, pero el gordi y gorda, ¿cómo qué? Yo le gritaba, gordi. Gorda sí, gorda sí, pero el gordo no me gusta. A mí me pasó una vez, me pasó una vez con uno de mis ex jefes de lo que trabajaba en la agencia, de, estoy hablando, 40 años, ¿no? Un día sentado en la camioneta de él, yo de mi acompañante, le llamo a su esposa, y empiezan, hola, chiquita. Yo así. Y eso en el haciendo de la comedia diciendo, por favor, que termine esto. Claro, no quiero escuchar esto, tipo, era lo que no quería escuchar. Qué incómodo que la gente se hable tipo, miu, 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 miu. No, no, adelante de la gente, no, no da. ¿No? No. Mumi. También he escuchado muchos que han hecho eso delante mío y tampoco no me da nada de gracia que se hablen así en público. Es incómodo. Ay, por favor. Igual vos sos capaz de hacerlo con Nacho. Bebé es otro también, muy. Pero Bebé. No. No, Bebé me parece grasa. ¿Sabés cuál me encanta? Ay, me encanta el apodo chiqui. Me encanta el apodo chiqui, me parece re tierno. No, chiqui me parece, sos la Mirta Le Grand, boludo. No, no, pero ponele, yo era tipo bastante más chica que un ex y me decía chiqui y me parecía re tierno. No me genera nada. A mí tampoco, me da como, ay, me parece tierno. Nada dulce y Bebé me parece grasa. Me decís beber y digo, pará, tengo bombón. No, bombón es terrible. Bombón es qué? Bombón es grasiento. Sí. bombón es más de como de veterano. No. Tipo de sugar daddy. De veterano que le dice una pendeja bombón. Como para levantar estamos ya de otro siglo. 100%. Ya prescribió el bombón hace rato. Se te cayó el papel. Igual que caramelo. No. No sé si tanto, pero también. Caramelo es malísimo. Todo lo que sea como en golosina, está mal. Es como muy redundante. Pará, y este que mucha gente lo banca, el rey y reina es horrible. No, pero pará. No, no hay pará. Sí, y reina es con y. Sí, no es con y. Como reynona. No, rey y reina es lo más nefasto que hay. ¿Quién le dice rey a su pareja? No, pero no a la pareja. Nadie le dice rey y reina. Reina sí. ¿Mi rey? Sí, obvio que sí. Reina estoy segura que sí, porque he escuchado a mucha gente decirle reina, pero rey me da como. Bueno, igual, sí. No te digo rey. No, yo lo del rey o reina lo uso tipo casualmente, ahora viste que se generalizó un poco, pero como en el pijeo tipo, vamos rey, el pijeo que me contestó con el clip polémico de W Negra, y me decía, rey, ¿cómo estás? Medio erónico. Sí, ¿entendés? Como que te arranco así como, ¿eh? Canta rey, como que ya sabemos que estamos. Sí. Pero, sí, no, no me parece. Me gusta que sean un poquito como tiernos lo que pasa, y rey no me da tierno. Sí. No. Tiernos, no empalagoses. Claro. Sí. Después hay otro que me reincomoda, que este ni siquiera te lo dice tanto tu pareja, si no te lo dice capaz alguien con quien te estás viendo. Obviamente ya lo usaste, a ver, dale. No, 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 Linda. Ah, no. Linda, ¿no te gusta? A mí me gusta, sí. No, que me digas tipo, pasé hermoso, Linda. Ah, no me gusta, no salgo más. No me gusta, pero está. Pero dentro de todas las posibilidades. No, no salgo. Ay, a mí Linda, a mí Linda me gusta. Linda me gusta, porque es como, como que es una apreciación de belleza, pero como cute. Claro. cortita, no es tipo hermosa, hermosa capaz que es mucho más. El flaco diciéndote, qué lindo pasé, Linda, y me gusta tu vista cuando te pone a cuatro patas. Delicata. No, a mí Linda y Linda posta me gustan. Estoy con el, de los que vamos diciendo, creo que me quedo en el top tres, seguro con bombón, está mal. Está mal, está mal. Bombón, caramelo, eso es tan mal. Vida, vida. Vida también, me parece como demasiado. Y cielo. Sí, vida y cielo están mal. Sí, vida y madre están mal. Y después, a mí lo que como que me da un poco, no sé, bueno, las parejas que tipo, que tienen hijos y se llaman papá y mamá. Ah, eso me da cringe, pero me pasa, por ejemplo, le pregunto algo a mi papá y me dice, pregúntale a mamá. Uy, ¿cabas? Sí. Y me dice, pregúntale a tu mamá. Siento que eso es más de pareja separada, capaz. Claro, pero entre ellos se dicen mamá y papá, eso no me parece. No, 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 está. Claro, pero una cosa es que te mandan a vos, no sé, yo con Orión, mi sobrino, también nos referimos a todo. Como a tu tío. Yo soy el tío pato, ¿entendés? Claro, pero hay parejas que tipo, mis tíos se dicen mamá y papá entre ellos. Bueno, estaba leyéndose en el chat. Raro, dicen eso, sí. No, no, a ver. A mí eso no me gusta nada, me da incomodidad un poco. Como a tu papá me lo pone mal. Sí, tengo una amiga que también, que cuando estoy en su casa me rechina que los padres se hablen de, papá, ya tenés, no sé, y es tipo, ay, pero no es tu papá. Claro, eso me da como de incomodidad, se entiende. Si sos padre, se entiende, ¿tú cuando no sos padre? Sí. No sos padre, no sos madre, a mí me da ternura porque mi papá me habla de mi mamá, tipo, le preguntaste a mami, sí, a mami, a mi amor, es que mi papá es un bizcocho, todo lo que haga me resulta tierno, ¿entendés? Acá dice, mi hermano a su mujer le dice chanchito. Me bajo, chanchita. Les di chanchito y vamos a cortarlo. Corre sangre. Claro. Acá nos están preguntando cuáles son los tres que más nos gustan. Los tres que más me gustan. Yo no llevo tres. A mí el gordi me gusta. A mí el gordi. O los derivados. Gor, Gordi, Gorki. Gorki. Yo le digo a Nacho, Gorki. Nos decimos Gorki. A mí el lindo me gusta, aposta, linda y linda me gustan. Yo lo único que usé fue gorda. Chau. Gorda. Gorda, gorda. ¿El único que usaste en tu vida? Sí. Muy clásico. Y el mío, amor me gusta. Amor también. Amor me gusta. Pero el amor no te lo tiro adelante de los demás. Amor, ¿qué haces? Pero no es tipo, amor, pasa el chorizo. Como si te grito, gordo. Sí. Pasa el chorizo. Pasa el chorizo, ¿no? Y de pronto. No, a mí amor me gusta diciendo que lo podría decir en público sin problema. No sería como algo más resfriado. A mí lo que pasa es que me ponen incómodo, son como los chucuchupos. Sí. Es todo lo que no es ni una palabra en sí mismo, es algo inventado, muy amoroso, con mucho cariño y privado, y de pronto lo decís en público. O sea que te molesta cuando leo Gorki a Nacho. Pero Gorki es como gracioso. ¿No le jodé? Sí, eso también lo hace. Mimi. Para, debo decir que igual después en las parejas hay como chistes internos también de cómo llamarse. No, por eso sí. Que eso repasa, pero no es en este plan. No. Por ejemplo, por ejemplo, no, no, esto es muy íntimo, mejor no lo cuento ya. No, y se va. Y desaparece. ¿Por qué se fue? Abandona el móvil. Bueno, yo a Nacho le digo, Gorki, generalmente, a veces le digo Gorki, que es como la abreviatura de Gorki y surgió otra hace poco que es Mimi, que es como el derivado de, o sea, chiqui, ¿entendés? Mimita bravo. cuando es más chiquito es Mimito. Entonces, le digo, bueno, diga Mimito. Y él me dice Mimita. ¿Le da Mimita? Mimita todavía más que Mimito. Mimita me encanta. Pasa que yo le digo Mimi a los perritos. Veo un perrito que es muy chiquito y le digo, Mimi, ¿entendés? Y como que, ay, entonces ahí sucedió. Agus me cae de risa. Está bien, se lo permito. Ponen en el chat uno que dejamos pasar sin darnos cuenta y es princesa o princesita. Y ahí yo me voy. No, te hablo nunca más. No te hablo más. Más grasa que mi pelo ayer. No, 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 no. Bueno, también tipo Ángel y todas esas cosas están mal también. Ángel. Todas esas cosas, Bichi, de bichito. En el chat pusieron bichi. Mi papá también me dice bichi o bicho. Bichito de luz. Bichito de luz. Un montón. A mí me decís bichi y te mato, si no me estás diciendo bicho. Pero no puedo creer que chiqui no les guste. Chiqui me va a ser re tierno. yo me peleaba con mi hermana porque me decía gordo de niño. Me tenía sentado como gordo. Pero como el gordo. Claro, como de cariño, pero porque era cachedoncito y culoncita. No. Entonces quedó, tipo, pero, no, pero me veía como tierno. Pero es. Me hiciste acordar a que cuando nació mi sobrina, era una abuelita, no voy a decir cuál sobrina, pero nació, era una abuelita, era como gordita, y le decíamos gorda pepona, porque tenía como la pepona. No. Le decían a la bebé gorda pepona. Porque tenía como la pepa gordita, porque era como los rollitos. La familia que menos te genera traumas. Rosando el bullying. Las nenas ya regrande y nosotros gorda pepona. Mamá decidí hacer una liposucción a la concha. ¿Ella sabe que le dicen gorda pepona? No, porque no se lo decimos hoy en día. No abuelaba cuando le decíamos gorda pepona. Pero en su inconsciente, tiene que odiar su pepa gorda. No entiendo, Rufino ve el programa todos los días y nos pregunta si tenemos hermanos. No sabe. Rufino, yo tengo tres hermanas. La negra, yo tengo dos hermanos más grandes. Yo tengo una hermana y hermanas trozos. Yo una hermana más chica. ¿Una hermana más chica? ¿De qué edad? 26. Ahí va. Ahí me da. Chico CrossFit. No queda nada que ver. Chico CrossFit. En ese hermano, te pregunto. Se confundió con el otro, el CrossFit. No, no, cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, entonces, hay apodos de mierda. Podemos concluir que hay apodos de mierda que decís me bajo. Sí. Sí, sí, sí. No, no. Por favor, usen cosas decentes. Mentira, sean felices, amén. A lo que quieran. Pero en secreto. Pero no serían caramela delante nuestro. Claro. Para, igual se dan cuenta que hay distintas formas como de expresar ciertas cosas. Tipo, como que depende de quién venga, qué tan terraja, grasa, poético, dulce o perfecto es. ¿Ah, sí? Sí, es un poco así. Ok. Sí, o el tono a veces. Sí. Sí. Igual como todo, yo qué sé, todo depende de quién venga, como te lo tomás. Pero no es tanto como te lo tomás. Si no es como quién te lo dice. No, pero eso. Por ejemplo, no entendí. Claro, no es lo mismo que yo diga, caramelo, da un beso. A que te diga, ay, es un caramelo. No, 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 pero no me refería a eso. Yo entiendo a lo que digo. No, no, tipo, ponele, viene el chino de harín. Yo te di, pero quise salir. Viene el chino de harín y te dice, sacamos de esta zona. Viene el chino de harín y me dice, caramelo, pero yo quería seguir. Quería seguir. Yo voy a seguir. Cuando no tenés miedo, va a que te cancelen. No, viene el chino de harín, todo papaso, y viene y te dice, bebé, pasame el... Y vos tipo, decime lo que quieras. Solo si viene ya. Claro, yo solo si viene ya estoy. Viene el que te gusta, actual normal. Trancándole el camino, pilones. Chino cuando quieras. Bueno, es hora de conocerte más, señor. La gente lo pide. Silencio. Y eso quedó. Puros nervios. La gente lo pide y nosotros se lo daremos. El chico CrossFit, el chico no. nadie lo pide. Ustedes lo piden, la gente se lo pide. Sí, lo pide, lo pide. La gente lo pidió, ayer llamaron por teléfono. Sí, a mí me mandan mensajes por privado pidiendo que, por favor, contemos más de vos, que vos cuentes más de vos. Igual vos podés prometer que someternos a nosotros a lo mismo, si querés. Claro. Bien pedo. Vos podés retrucar todo lo que usé en esta mesa. La vas a hacer. Sentite libre. Ay, qué miedo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para conocerlo más? ¿Y? Le vamos a hacer... Un Tinder. Un Tinder. Claro que sí. Se llama Dejate Tindear. ¿Es posta? ¿Qué? Se llama, esta sección se llama Dejate Tindear. Es para mí o para la negra. No. Sí. Para vos. Ah. ¿Mate? Yo quiero. Esta sección se llama Dejate Tindear y la vamos a inaugurar con nuestro nuevo conductor. ¿Por qué? Porque está soltero y porque queremos. Me encanta y porque lo queremos conocer. ¿Cuál es tu primer nombre? Agustín. Primero y único. Agustín. Agustín con Tinder la hay, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no es Tinder. Nadie pone... En mi vida escribió Agustín con... ¿En serio? Siento que los Agustines no escriben con Tinder. Agustín. Bueno, no importa. ¿Apellido? No lo podés cambiar después. No, ah. Qué feo que no lo puedas cambiar después. No. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 29 de octubre de 1993. 29 de el 10 de 1009 ¿Sos la busca coincidencias? Me mato. Esa gente que no para de buscar coincidencias me destruye. Yo también soy del 93. ¿Cuál es tu género? Mujer, hombre, más. Mujer, hombre o más. Hombre. Muy bien. ¿Tenés Tinder vos? No. Bienvenido. Tu orientación sexual selecciona hasta tres. Heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, asexual, demisexual, pansexual, queer, questioning. Questioning. Me gusta que hayan agregado questioning. Heterosexual. Muy bien. Únicamente. Sí. Lo otro no. La mitad capaz que declara. No sabíamos qué. ¿A quién te interesa ver? Mujeres, hombres, todos. Vamos a poner mujeres. No sumas, pato. No sumas cosas por los demás. En este momento buscó, atención, Rufino. Relación. Ah, está elijando ustedes. No, pero ¿qué buscás? Si queremos saber qué buscás, si buscás una relación, una relación, pero no me cierro, diversión, pero no me cierro, diversión a corto plazo, hacer amigos, lo sigo pensando. Diversión a corto plazo. Diversión a corto plazo. Muy bien. No se quiere comprometer en otras palabras. Si la escuela es lo tuyo, si no es el número, ah, bueno, esta no, no. No, esta no es tuve. ¿Y la qué? Sí, es tipo, ¿qué escuela estudiaste? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Harry Potter, generación de los noventa, SoundCloud, esos tres. Harry Potter, ¿sí? ¿Qué chanta? Generación de los noventa, ¿sí? SoundCloud también? No, ¿qué es SoundCloud? Una aplicación. Pero no veo, no vas a leer todo eso, no leo. No, está bien que pongas, así lo conocemos, pero pará, 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 está bien, no lo ponemos en el Tinder, pero decí vos, tipo, me gusta, no sé, la cultura, me gusta el arte, me gusta la playa. Me gusta el arte. ¿Qué querés te vaya leyendo todos los que hay? Claro, y que él nos vaya diciendo. ¿Harry Potter? No, no te gusta Harry Potter. ¿Generación de los noventa? No. ¿No? Dejalo ser, negra. Poné que sí. Agu ya te voy, chó, Agu no te da más, chó. Pero ¿por qué no? Claro, no sé que sí. Spy autocuidado, generación de los noventa, tipo, las cosas de los noventa. Claro, la gente que nació en los noventa. Claro, O sea, estás para tipo, pero es tipo Britney, tipo, pero Britney no va a aparecer. los Tomagotchi, tipo, los mascotos virtuales, ¿no? No, no podría, tampoco negra, generación de los noventa en Tinder. ¿No pondría yo? ¿Pondría? Obvio. ¿Interesara la generación de los noventa? Dani, ¿podés parar de jugar? ¿De verdad? Me te es harta con tus jugaciones. Estamos jugando a hacerlo, pero no quiere decir que lo pongamos. Yo cuando tuve Tinder no ponía nada. Estamos jugando a hacerlo para conocer a August. Dale, seguí. ¿autocuidado? No. ¿No? ¿Heavy metal? ¿Autocuidado? ¿No? No. ¿Para algo te gusta a August? Todos le cuestionaban, pobre August. Pero hay un montón, hay un montón. Pero sentí que él era como re del autocuidado. Sí. Avancemos. Boludo, re, si te retomás tu tiempo para vos solo, te vas a entrenar. pero dijo de spa. No. No, no de spa. Pensé que era lo mismo, que venía todo por el mismo lado. Para mí sos re del autocuidado. Digo, ¿te conozco hace 15 minutos? Claro. ¿Estás? No, es del autocuidado. Bueno. ¿Fiestas en casa? No. ¿Gin Tonic? ¿Gin Tonic? Mirá, le gusta el Gin Tonic. ¿De qué tipo? Porque hay varios. Pepino. Pepino. Muy bien. ¿Gimnasia? ¿Gimnasia? ¿Yoga caliente? ¡Ah! Me interesa. Aquí vamos con eso. Me interesa. ¿Yoga solo no? Ahí no. Tenemos meditación. Bueno, meditación me gusta. ¿Sportify? Sí. ¿Sushi? No. ¿Hockey? No. ¿Basquetbol? Elegí, Gordi. No. Tampoco le vas a preguntar toda la lista. Bueno. ¿Ejercicios en casa? No. ¿Teatro? No. ¿Visitar cafeterías? Es interesante. Lo estuve haciendo el último tiempo. Sí. Bueno, es que sí. Bueno, es que sí. Acuario, nada que ver. ¿No hay algún tipo de shows que le guste ir a ver conciertos? Bueno, hay películas. Guitarra, Desarrollo Social, Gimnasio, Redes Sociales, Hip Hop, Cuidado de la Piel, ¿Algo de eso? Gimnasio ya lo pusimos, ¿no? Sí, ya pusimos gimnasia. Pero podemos poner gimnasio, si querés. No, es lo mismo. Bueno, tenemos freelance. Freelance. Muy bien. Viajes, ¿no? Ay, no me deja marcar más. Pero para que le gusta el freelance, dice. Ay, no me deja marcar más. Claro, tengo que... Bueno, ya fue. Está bien. Ay, qué pena. ¿Dicen que hay filtro por esto? ¿Tipo que realmente? ¿O que es una cosa que te aparece en tu perfil para que el otro te conozca más? Siento que... Hay gente que eligió lo mismo y te va a aparecer seguramente. Seguro. Dicen que estás divino y que sos mucho solo para mujeres. Ah. Ese es así, ¿quién fue? Sí, fue Rufino. ¿Para qué impresión tener el Tinder de Abu en mi celular? Sí. Sí, sí, sí. Un poco raro. Avisale a Nacho por las dos. Vamos a poner siguiente. Y agrega fotos. Bueno, pero acá no tenemos fotos porque tenés el celular de Dani. Pará. Vamos a poner fotos. Ok. Y sí. Sacar una hora. ¿Se acuerdan que yo un día les dije para mí cuáles son las fotos perfectas para el Tinder? Si yo me fuera a hacer un Tinder con mi usuario, cara, etcétera, pondría una selfie tipo bastante linda pero no producida. Como de esas que cuando te ves el pelo de Mari y tipo una foto linda que se me vea bastante la cara y que sea una selfie. Beach waves. Donde yo me sienta que salí linda pero que no es una foto ni en pedo producida. Y tampoco tipo una en un viaje como tipo ahí me hago la... La ricachona. Claro. Tipo acá la quinita de casa pero una linda selfie. Lo más barat posible. No, no sé si lo más barat pero... Lo bajó a tierra. Claro, bajó a tierra. Una cosa que no sea tipo... Una foto en la playa es una buena foto. Ponele. Pregunto. Sí, no haría tipo selfie y bikini, no. Ok, pero puede ser una remera. En la playa con el fondo de mar. Tipo, me gusta el mar. Sí, sí, sí. A mí yo tengo que aceptar que en Tinder me pasa un poco que como ya es como una aplicación para citas si todavía estás como medio en cuero y mostrando mucho me parece como un poco de más. Sí. ¿Se entiende? Puedes ir gradual. Claro. Como es, digo, ya sabemos para qué estamos acá. Puede estar para ser amigo pero la mayoría está para levantar conocer a alguien. Mi Tinder de mi sexual. Claro, exacto. Che, hace buenos mates a vos así que marcale ahí que el mate. Ok. Bueno, y... Después, bueno, una selfie. Después pondré una foto de cuerpo. Para, lo que no hay que hacer es recortar a los amigos y menos dejar a los amigos en la foto. No. Cuando ya genera confusión cuál es el del Tinder, no, bro, no es por ahí. Sí, no, 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 no. Pero hay que poner una foto donde se entienda más o menos tu cuerpo, tipo, tu altura, tu dimensión. Hay que mostrar. Hay que mostrar. Tipo, yo sé que hay fotos donde, no sé, parezco una enana. Y no. Pero todo eso no lo podés poner. Tipo, cuánto pedís. Sí, podés poner. Pero es de pene. Es de pene poner todo eso. Hola, mi 163. Y bueno, pero lo estás pidiendo y... No, pero es más o menos para que el otro tenga una aproximación. Después, esa foto de tipo al espejo solamente si es canchera. Si vas a poner una foto al espejo que sea canchera. No me gustan las fotos en el espejo. No sé por qué. A mí me... Me da como muy vanidoso, ¿sacás? Digo, para el Tinder. Para la vida capaz que sí. Pero foto... Al espejo. Al espejo, como... No. Prefiero la selfie. Igual la selfie a mí tampoco me copa mucho. Pero, Negra, es como más terrenal. ¿Entendés? En un lugar donde querés ir a caretear, tipo, que sos, ¿eh? Está. Y después, por ejemplo, si te des un perro, una mascota, algo que te guste mucho, también. O sea, tiene que haber una representación de algo que quieras mucho, ¿entendés? En tu Tinder. Como algo que realmente te importa, como mostrar tu lado más humano. Bien. Sí. Yo... Buenos tips. Mis fotos de Tinder... Y después una de viaje. Mis fotos de Tinder... Para mostrar que puedo. Para mostrar que me quiero ir contigo a las Bahamas. Sí. A mí, como que las fotos que te muestran como muy en bolas y eso, en Tinder, tampoco me copan mucho. Y aparte te das cuenta que son todos trabados, ¿entendés? Tipo, que están onda. Sí, como mostrando ahí de más. No, dejame que me sorprenda, amor. Peor es la que hacés la cara de... Y como que se te ve el... ¿Cómo se llama en los hombres esto? Oblicuos. Los oblicuos. Claro, yo también los hago todos los días. Así, pa' un lado, pa' el otro, pa' el otro. Pero no se me notan. No se me... Todavía en mis fotos. Ya van a ver. Están tapados. Están creciendo. Cuando se te ven los oblicuos y tipo el hombre onda, como en una pose medio... Apretando, sí. Con cara de no puedo ser más PT. Y ahí apretás abdominal en la foto. Claro. Siempre apretás. Obvio. Pero eso para Tinder. ¿Quién no apreta? No, eso es lo que no. No, no, ya sé. Pero la gente lo usa. Recurre a eso. Claro. Pará, y decime, Pato, si no es distinta las fotos que se suben a Tinder que a Grindr. Como que Grindr se va ya, tipo, no me importa ni tu cara. Una vez un amigo me mostró Grindr. ¿Y? Impactado. Impactado. Contémosle a la gente lo que es Grindr. ¿Qué es Grindr? ¿Lo conoces? ¿Sí? ¿Qué tanto? No, no sé. No me voy a meter en esa. Es el de Punta del Este de la cocina. Siempre se relaciona a eso. Yo tengo un amigo que podría llegar a ser que me contestó una historia el otro día cuando me arrancaste por primera vez y me dijo que no podía ser que no te hubiera enterado. ¿Qué es eso? Ay, se... Tensión. Se vio todo, Pato. Todo se vio. Igual creo que él tiene... O sea, no me voy a meter ahí. Por la duda no estoy nombrando a nadie. Claro, claro. Por la duda solo es la única persona que conozco que sé que está con pillo y es que te llevas. No estoy involucrado. No estoy involucrado. Uno tiene que aclarar. Ay, no sé. A ver. Nadie lo creó en Tinder, de verdad. ¿Lo creó? ¿Qué? Lo creó con una foto de abuelo. Oh, mirá esto. Mirá esto. Pará, vení, dame, dame. Va a quedar como un pete, boludo. Es como tipo, hola, ahora soy falloso. Ahora vamos a opinar. Ponelo oculto. En el diseño de Tinder hay una opción que dice mostrarme en Tinder. Vamos a jugar. No, claro. Hay una opción en Tinder que es mostrarme en Tinder. No, no podés ver tampoco a la gente que está, pero no te ven. Qué suerte que hay un gran tindero, ¿no? Claro, si nos queda vergüenza. Aparte tampoco queremos, o sea, la gente que está en Tinder no está en Tinder para boludear a lo otro. O sea, no queremos mostrar perfil. podemos ver la vista perdió. Arre, pero Dani hizo todo lo que no queremos hacer. O sea, muestra el trabajo para preparar. Esto es lo que no, esto es lo que no hay que hacer. Ponerme a mí en Tinder, ¿entendés? Aparte, en esa foto queda... Somos una pareja gay buscando un tercero, boludo. En esa foto queda como que Pato se acaba de enterar que Aguchi es gay. Claro, tipo, somos una pareja de gays y sabemos quién es el activo y quién es el pasivo, ¿no? Sabemos, sí, sabemos. Concha de la madre. Sabemos quién se culé aquí. Ah, esta está casual, esta me gusta. Sí. Ya tiene potencial. Me gustaría que no estuviera tipo en... Sí, el baño atrás. Claro, como en tu cosa. Con olor a caño. Bueno, vamos a intentar editarlo. Amo que el perfil de Audi dice a menos de un kilómetro de distancia me interesa en Gintonic, gimnasia, meditación, eshótica, fight, free freelance. Ojo, es un perfil interesante, tiene buena data. Sí, a mí me copa. En Gintonic, en gimnasio, por ahí. Pero entendés que quedó como que a él le interesa la freelance. No, Gordi. No, le interesa el mundo freelance. Claro, mis intereses son tipo de las cosas que vos podrías hablar con alguien, tipo, no sé, tipo a alguien que le gusten, no sé, rituales satánicos. Y ya sabés que con esa persona no está bueno machear, solo que a vos también te gustan los rituales satánicos. Ok. Tampoco te va, no sé cómo funciona, pero de, o sea, no te va a aparecer tampoco. ¿Nunca usamos Tinder ninguno de los tres? Sí, pero si no tenés nada en común, digo. Sí, obvio que te parece. Yo nunca usé Tinder. ¿Sabés cuál es la parte mala de Tinder? Que supuestamente Tinder, cuando vos te lo creás, te empiezas a poner como una puntuación del 1 al 10. Vos tenés como en el algoritmo un punto del 1 al 10 y te hace como, te muestra gente cercana a tu puntuación. Y la puntuación se hace entre qué tantos likes te van dando. Ay, concha de mi madre. Y no está bueno porque está. A mí tampoco lo que me parece Tinder es que te muestra la realidad. Viste que bueno, en la lupita de Instagram, ya se rieron porque yo me quejé que estoy harto de que en la lupita de Instagram y en el TikTok me aparezcan todos los lindos. Benafleck. Hercule todo el tiempo, claro, y de la nada entro a Tinder y... La real realidad. Qué mal que está urbano. No, de la nada salgo a la calle y digo... Claro. Ahí se mantienen en la cueva todos estos. ¿Dónde se esconden estos chicos? Claro, no, eso no está bien. Pero bueno, está nada. Vamos a eliminar el Tinder de Abu, pobre. Pará, ¿ya terminó el juego? Pará, capaz se lo quiere quedar. No, no, no. No, no, no. Había que hacerle la descripción. Ahí va, hagámosle la descripción. Pará, ojo con la descripción de Tinder, en serio, tiene que ser o un tipo dato muy divertido o mejor que no haya. Ok, bueno, podés enfocarme ahí si querés, no, la pantalla ya la tengo poncheada. A ver. Ahí tenemos las fotitos. Podemos poner sobre mí. Tenemos 500 caracteres. Dale. Soy. Ah, te voy a decir yo. Y bueno, no sé lo que hago. Pero hacemos entre todos. Entre todos. Yo pondría. Soy. Lo tendría que hacer ustedes, a ver qué. Dale, yo arranco. Soy un chico muy activo. ¿Eh? Y yo, like. Yo, super like. No, digo, activo. Si no preguntarle de la segunda foto. Me refería, chicos, a activo en la vida, en el sentido de que me gusta hacer ejercicio. Ah, ahora sí. Soy un chico muy activo. Me pesaba el calor. No, no pondría eso. Me interesa el deporte. No, no, yo pondría. Bien, claramente no usé timidorming. No, yo pondría veinti. Nueve. ¿Lo dice ahí o no? Sí, ya lo dice. Ah, es verdad. A tipo, veintinueve años de puro sabor. Ay, re. Las peores frases. Para, pondría, sincero, transparente. No. La idea es ser virgen o levantar a alguien. Sí, levantar a alguien. No, a ver qué decís, qué proponés. No, no, pregunto. Yo pondría algo más para arriba. Cuando me interesa conocer gente que esté en este tipo, me copa salir a tomar algo. Voy a leer los que me aparecen a mí, yo tengo Tinder falso. Sí, sin foto y sin nombre. Solo para bichar que hay. De uno al diez que están zorrazos. Uno tiene que saber que anda en el mercado. Está bien, igual. Ahora entiendo que mi puntuación es uno y por eso me aparece. Claro, lo que aparece, ¿no? Pará, ¿cómo hago para ver los...? Buscando previa con tres amigos para el fin. No, no, eso no. Pará, sé bailar bachata. No, mirá, sé bailar bachata, soy bueno en la cama, soy bueno haciendo la cama. Tampoco. Me re sirvo si sos bueno haciendo la cama. Lo otro no me importa. Haceme la cama todos los días. Haciendo la cama o en la cama. Haciendo y en la cama. Decía en la cama y haciendo la cama. Amante de los viajes y la naturaleza. No busco nada específico que fluya lo que tenga que fluir. Esa me parece una buena descripción para vos, ¿o no? No. No busco nada específico es una realidad. Sí. No busco una relación y estoy para vivir aventuras. ¿Qué te parece? Como entonces era... ¿Muy pete? No busco nada específico. Ay, pero arrancar solo con no busco nada específico me parece muy fuerte. No, no, no. Tipo, hola mínimamente. Soy... Hola. No, pero... Pero, Gordi, en realidad acordate que vos ya te ven así. O sea, esto lo van a ver. Y acá abajo... ¿Pone simpático? No. ¿Por qué, boluda? Porque sos muy virgen. ¿Por qué hay que poner pija grande? Mirá, mirá, acá hay uno... 1,90 me mide la chota. Eso hay que poner... Pará, lo que leí hasta ahora, esto es lo mejorcito. No lo pondría, pero es lo mejorcito. Es que te lo vas a hacer a cortos camino. Claro, claro. Pará, esta es buena, esta es buena. Me gusta el Fernet, la pesca al aire libre y la vista. Dentro de todo lo que leí, dentro de todo lo que leí, entiendo que va más por ahí. Y después tiene el Instagram, que el Instagram me parece un dato entretenido. A mí el Instagram me gusta porque además te sirve como para chequear otro tipo de fotos. Chiquilines, ¿quieren saber lo que pondría Dani en su descripción? Dale. A ver. Bueno, dijo. ¿Cómo era? Vamos a desconocernos para volvernos a con nosotros. La canción era Joaquín. Ay, Dani, no, nunca la vas a poner. Nunca. Nunca. Pará, 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 pará. ¿Qué significa geek? ¿Geek? G-E-E-K. Nico debes saber. Es como medio como... Tipo Corky. Sí, es como tipo series y eso. Ahí va, tipo Marvel. Es como un gamer de... Es como un otaku de... ¿Cómo se llama? No, es como un... Bueno, este dice... Como a la gente le gustan... Sí. No sé que es un geek, pero la verdad es que tiene mucha cara de geek y dice... Vamos a... Dice... Dice, básicamente soy un geek. No soy de cambiar por los demás. Mi opinión es que se conoce a alguien que es de una forma y lo respetás. No intentes que eso sea otra. Me ayuda... Si me ayuda a mejorar aspectos, sugerilo y yo veo si... Ah, pará, mucha data. Pá, amigo, yo lo quería coger. Ni, abanillo a leer la descripción. claro. Geek es un término para indicar a las personas que presentan una gran fascinación por la tecnología informática y temas relacionados. El término geek generalmente suele confundirse con sinónimo de nerd, sin embargo, no lo son, ya que poseen características que los diferencian. Ok. Muy bueno. Tengo una que... Podemos encontrar un chiste así, tipo, tiene una foto con bigote y el resto no. Entonces pone, la del bigote es chiste, pero si querés, no es chiste. Algo así me parece más divertido. ¿Ves? Ok. tipo, ponele. Sí, humor. Claro, encontrarle una cuota de humor en la descripción. Bien. No sabés cómo te serrucharía o cuando diga yo. No soy carpintero, pero... Si estás preparada para la noche de tu vida, ay... dale, sí, sí. No es por acá. Claro. Me gusta igual. Seguí deslizando. Claro, seguí de adelante. Pero... Si no algo que lo represente más fuera jugar bajando a la tierra, puede ser, no sé, como algo tipo... Soy vegetariano, pero te puedo dar tremendo chorito. No, algo como tipo la mitad de mis días en Costa Azul. o... dividiéndome entre Costa Azul, o sea, digo algo que... Dividiéndome, no, 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 me dio vergüenza mientras lo... no, 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 dividiéndome. Con el cuerpo en Montevideo, con el alma en Costa Azul. Sí, 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 vomitivo. Para mí arranquemos con me gusta... El arte. Me gusta la naturaleza. No, no. Hoy... Eh... ¿Por qué no? No, es... Me interesa... Me interesa conocer gente... No, no. Que pueda tener una... Pero para. Conversación profunda o meter... O meterla profunda. No, capaz que no le interesa conocer gente. Ok, capaz que solamente le interesa... ¿Cómo era que decía ayer la sexóloga? La estampida. La estampida. ya me olvidé. Envestir. Me gusta envestir, pone. Acá la gente nos ayuda y pone... Sebo muy buenos mates, pero si no hay yerba... Punto, punto, punto. Podés chuparme la bombilla. Me encantó, me encantó. Mica, ¿quién dijo eso? Fernanda nos manda. Fernanda, te amo, sos muy ingeniosa. Me encantó, pone eso. Querían duro, pone... Sebo mates así. Sebo buenos mates y tengo grandes charlas. Vos podés venir y comerme la guarasca. No. Todo poeta. Claro. Qué disparate. Dijo Neruda. Yo hago arte. Yo me confundí de aplicación. Claro, yo estoy más preparada para otra. Hago arte con mi miembro. Cuidado, vení. Vení preparada. Para que te deje durmiendo. Me gusta. Y rima y todo. Sí, bueno. No, no, chicos. ¿Lo queremos o no lo queremos? Lo queremos. Entonces no. Lo queremos activo. Pero, ¿vos le ves cara de inactividad? No, pero esto claramente es para que tenga más actividad. sebo buenos mates y me gusta tener buenas charlas. Dale. Ay, medio que rima, pero no me gusta. No, no rima, no rima. Sebo buenos mates y me gusta tener, me gusta... Y soy de charlas profundas. Buenas. No diría buenas y buenas. Eso es lo que no quería. Sí, es verdad. No hay que ser redondante. Sebo buenos mates y... Soy de charlas profundas. ¿Cómo vas con eso? Soy... No le representa. Su cara me dice que no. Pero pará, haz esas dos cosas. Ustedes sigan. Yo opino. Pero vos tenés que guiarnos. No. O sea, viste tu carta de presentación. Pero quiero que la gane a ustedes. Yo quiero saber cuánto va a levantar. Me le dan. Para comer, elijo opción Bey, pero podés comerte. Ah, no. No veo que ponga algo bien. Pará, 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 pará. Y si ponemos algo del risotto de calabaza. Bueno. Soy Bey y mi especialidad... Tipo, saldría un poco de... Dale, de lo que es en serio. sí, saldría tipo... Pondría algo tipo... preparada para el mejor risotto de calabaza. Estás preparada no. Pero algo tipo... Mi especialidad. Si pegamos onda, tipo, si pegamos onda, es posible... No, es posible no. Bueno. Si pegamos onda... Te cocino el mejor risotto de calabaza. Si machiamos mejor, en vez de si pegamos onda... No, porque no es a todos los que machiás. No, claro. Puedes machiar con un montón y te van a estar preguntando todos los días, ¿y el risotto pa' cuándo? 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 Si pegamos onda... Machiamos todas las muertas de hambre, boludo. Un hambre, Neri. Aparte, yo leo eso... La verdad que no me gustás, pero todavía tengo hambre. Yo leo eso y por un risotto de machi. Sí, sí, yo también. Todas le ponían vivo sola hace un mes. Claro. Pará, y si levantás a alguien, ¿a dónde vas? ¿En qué sentido? Tipo, les tengo que cocinar un risotto, ¿a dónde vas? Al kilo es un Airbnb. ¿A re... No sé, sí. Carísima. Porque a tu casa no. No, a mi casa no. Está, por eso, ya a mi casa tampoco. O sea, no. Yo voy a sacar la foto mía de acá. No, igual el risotto es como muy... Te debe haber mucha confianza. Claro, ya es un avanzado de cita. No, pero capaz tipo saliste una vez, ¿entendés? Pegaron tremenda onda, tomar una... Vos, te requiero... Te hago un risotto, boluda. Como que... Sí, sí, entiendo. ¿A dónde vas? Tienes que vivir sola. Sí. ¿Sí? Es una paja cuando dependemos del otro. Ah, sí. Cómo nos pasa a nosotros. Uy, no sé. Difícil. Pongamos eso y vayamos con lo siguiente. Me gusta igual que estemos ensayando esta sección con Abu y no tipo con Marcela Closterboer. Sí, claro, porque siento que Marcela Closterboer no estaría mirando con cara de pelotudos. Sí. Preparen el programa. Claro. Sí. Tengo 40 años de experiencia. Claro. Pero... Sí, veo que no estoy tan mal punteada en Tinder al final. Ah, ¿no? Pero si no sos un perfil real. No, pero igual también te parecen buenos, chongo. No es que te van a aparecer todos vosotros. ¿Tenés fotos o no? No, no. De hecho, me está diciendo que no puedo ver más de dos fotos porque solamente tengo dos fotos que son de la persiana. Ay, no, no. Y bueno, subí más, boluda, más de la persiana. ¿Quién paga Tinder? ¿Se puede pagar Tinder? Hay como opción paga y ¿qué te deja hacer? Te deja ver quién te da like. Y no te puede ver cualquiera. Onda, si no querés que te vea todo el mundo. Claro. ¿Y quién te ve? Te ve solo lo que vos le pones like. Ah, mirá qué bueno eso. Tiene su lógica. Me parece re bien eso, ¿eh? Yo pagaría Tinder si tú eres la soltera. Yo, el tema que es medio caro de la suscripción, creo. ¿sí? ¿Cuánto? No lo vale. Fijate si no te la estuvieron pagando con tu tarjeta clonada. Esa la podés usar y todo. Boludo, pero pagar para que te filtren, toy. ¿Cómo? Pagar y que te filtre la aplicación, estoy en verdad. Sí, pero capaz, o sea, a vos no te aparece. Y tener buen sexo, asegurar. Ah, pero no podés asegurar buen sexo. No, como ustedes, sí. Sí, bueno, ahora vos también. Como nosotros, querrás decir. Empezar a prepararte para que tu carita empiece a salir en público. Pero digo, ahí, si sos desconocido, parece que sí. Sí, no pagarías. Vamos que a vos dice no, hasta que te empiecen a pasar. ¿De qué? De que la gente te diga, ah, esa es la buena. Preparate. De acá a casa, de mi casa al suco. Bueno, no, bueno. Igual en el gimnasio, le puede pasar como a mí. Cuando te llevemos al boliche. Bueno, chicos, no sé, ¿qué dicen? Para mí, si no, lo que podemos hacer es traer un Tinder preparado de AU cada una. Un montón. Y se lo puntuamos, tipo, ¿quién tiene el mejor Tinder? Sí, me gusta, me gusta. Bueno, para mañana. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Para mañana? Dale, para mañana preparamos eso entonces. Tipo, me gusta igual haber probado la sección, a modo que toda la gente nos vea crecer en vivo y hacer secciones en vivo. Yo pensé que íbamos a elegir entre todos. Yo también. Claro. ¿Cómo elegir entre todos? Claro. Elegir. No, bueno, pero seguimos. Lo que pasa es que exponemos un montón de gente. O sea, me encantaría hacerlo, pero exponemos gente. Sí, sí, ahora que lo están diciendo, lo pienso y sí. Uno casi olvida que fue el que esto es público. Olvidate, ahora cuando termina el programa yo piso, ta, 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 bueno, no, 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 jodas, 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 va a parecer el perfil trucho de Cami además. Claro. Tipo las persianas de Cami. En mi perfil me llamo Delfina. Bueno. Delfina. Delfina persiana, así que ya saben. Sí, ya saben, nos hacen una boluda. Si me ven, ay bueno, chicos, igual estoy confesando, o sea, lo que yo no quiero es. Pero, ¿vos amachás con alguien o no? No, 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 yo no le doy like a nadie, simplemente es para ver qué hay. Ta, pero ¿cómo se vas a conocer a esa persona que te gusta? Porque yo después, porque yo pongo, ponele, a dos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ta, o estoy en vuelve mi negra y pongo, oh, a un kilómetro, a una cuadra. Claro, sí, yo lo entiendo. A ver, ¿quiénes son los interesados? Ok. Lo que pasa con esta aplicación, estás adicto, por ejemplo, yo trabajando, fui a tu casa, abrí tipo mi aplicación para ver quién estaba cerca. Claro, y vos elegís. Cada vez que veo un lugar nuevo, abre aplicación para ver quién está por ahí. Grindr es muy diferente a ti. ¿Quién es que lo abra? ¡Ah! Peligro. No, porque nos censuran. Nos censuran. Con Pato estábamos una vez en un casamiento. ¿Y te acordás? Empezó a abrir Tinder también. ¿Y ligaste algo? No, 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 me porté bien ese fin de semana. Y sí, porque estabas trabajando con tu jefa. Sí, me enamoré todos los amigos del novio. ¿Qué paja enamorarse de heterosexuales? Ay, sí, la historia de mi vida, boludo. Me pasa diario, ¿sabés? Y cuando no me pasa, pasa esto, que me chamulla un chico y de pronto nos gusta lo mismo. Para vos, ayer me dijiste que si no había química sexual, entonces lo querías como amigo, o sea, que te pasa y al toque lo querés como amigo. ¿Eh? Sí, bueno, sí, sí, y así soy Roberto Carlos. Así estoy, ¿no? Claro. Yo quiero tener un millón de amigos. O si no hay otros amigos de esos que agarrás y los metés sin querer, ay, qué distraído en un pico de tres y bueno, por lo menos le rozaste los labios. Ah, bueno, yo sé mucho de eso. Fui, soy el, el, bueno, cupido. ¿Qué nos pasó? Sí, pero yo ponía una pareja una vez, fui el primer pibe que se chuponía un pibe que ahora tipo está con pibes con él. ¿Y ya? O sea, sos el verdadero despertador del... Hace pila que yo... Soy el rayo homosexualizador. Ah, hace pila que no me doy un pico de tres. Hace pila, desde ustedes. Ah, hoy de noche. No, también me pasó de... ¿Qué ventilo? ¿Qué ventilo? No me estoy con la boca. Nada, nada. Mejor ni cuentes. Pato Reu en Instagram con W. Bueno, nada, para mí vamos a dar un volantazo. Dale. ¿Y nos vamos al tema? Y capaz que sí, ¿no? Capaz que sí, nos ponemos profundo. ¿Qué es protagonista? Claro. ¿Lo qué? Esta semana. ¿Trajiste un juego? Ah, trajo un juego. Ah, mira vos. Tiene una mirada fuerte, Aguchi. ¿Me lo dijo qué? Miedo de pesado. Ya veo que me gusta esto, me gusta más que no hay discusiones. Bueno, contanos el juego. Es, bueno, lo pongo en texto. Yo en notas, ¿verdad? Hago acá en notas de mis 500 notas, como vimos el otro día. Hace tiempo ya anoto preguntas. Tengo charlas con gente random, tengo una charla acá, y se me ocurre una pregunta, y voy y la anoto. Y hoy tengo más de 40. Esa es la misma nota, todas las preguntas que se te ocurren. Sí, preguntas de todo tipo. Pero me refiero, no tenés una nota distinta por cada pregunta. O sea, tenés una nota, preguntas, y ahí las anoto. Preguntas, abro y anoto. Preguntas como, ¿qué hora es? ¿Puede ser una pregunta que entre ahí? No. ¿Preguntas tipo más existenciales? Sí, un poco más profundas. Bien. Y bueno, y obviamente, seleccioné un par. Ya están chequeadas, ¿no, Dani? Nunca las chequeo, pero dale. No, no, sí, sí, están chequeadas. Bueno, la idea es que respondan, medio como, no ping pong, pero medio rápido. Ok, dale, como... Darle dinamismo. Bien. Lo primero que te fijas... ¿Quién empieza? No, me parece que como al aire, ¿no? No, hay el orden que quieran, no sé. Dale. ¿Empezás vos? Dale. Lo primero que te fijas en un hombre, o mujer. Lo primero que... Sí, es lindo. Ah, bueno. Sí, pero ¿qué? Los ojos. Ah, ¿qué es lo primero que le da? La sonrisa. La sonrisa. Los ojos. Yo creo la sonrisa también. Pero... Ah, si no sonríe, cagó fuego. Bueno, la altura, la altura me importa. ¿Quién le está mirando la boca a alguien apenas lo conoce por primera vez? Nadie, no mientan. ¿Quién le mirás? Los ojos. ¿Por qué mienten? No, no, es la verdad. Pero si no se ríe, no se ríe en toda la noche. Pero le miro la boca. No, Camil, no le alazas la boca a alguien la primera vez que lo ves. Bueno, a ver, para, para, pero no es si lo hablo, es lo primero que veo. Está, pero... Sí, creo que los ojos. Sí, o sea, ¿qué hace Mica? No, te juro que la sonrisa, la boca. Lo primero que le miro es la boca. Porque, perdón, puede tener ojos tipo quizás menos interesantes, menos profundos, menos no sé qué, pero la boca tiene esa línea. no les creo nada, nada. Da igual, o sea, pueden, pueden no. No, no les creo, no les creo. Yo, igual, acepto que, como que le presto atención como, ¿sabes qué? En realidad creo como que el porte, ¿se entiende? Sí. Como el... El porte es muy importante. No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Sí, es como entre la postura y cómo lleva su cuerpo. Claro, yo digo como la altura, pero en realidad es como que sería como el contorno de esto, ¿se entiende? Sí, se entiende. Como que pongo visualmente como esa forma como... Eso me parece más creíble que la sonrisa. Como que te miro y como que te hago un escaneo de cómo estás en el ambiente. Sí, ¿cómo te parás? Exacto. Frente al mundo, sí, banco. Bien. Creo que, digo, el porte más que los ojos. Igual los ojos son un porte. Sí, también. Para mí, el porte, la sonrisa y los ojos son las tres cosas más claves. Pero es tipo cuando ya lo tenés cerca o es como de lejos. No, boludo, es cuando ves a alguien. Cuando lo ves, cerca, lejos, no importa. Ok. Yo creo que el porte, sí. El porte. Sí. El porte. Bien. Es similar, pero no es igual. ¿Qué es lo que más te calienta en un hombre? Que ahí puede ser cuando lo conocés, no tiene por qué ser apenas lo viste, no, sino cuando. Lo que pasa es que diría que me calienta posta algo físicamente. Es válido. Y físicamente, la espalda. Una espalda así toda marcada. Nunca una usarda, ¿no? Nunca una persona con lentes. Nunca un pelado. Hablé, perdón, hablé de una espalda, no hablé del pelo, no hablé de la panza, no hablé de nada. Dije, una espalda. Sí, yo aunque igual. Una espalda que cuando me vaya a abrazar, yo quede pequeña en su cuerpo, una chiquitita. Sí, la altura, y para mí como la, me gusta que sea como canchero, ¿se entiende? Como que haya una actitud. Que te calienta, que sea canchero. Sí, como la actitud es clave, porque siento que está. Sí, me gusta para todo lo que decís. Ya fue cojado. Se puso un poco incómodo. Es así. ¿Negra? No, sí, creo que... Una buzarda, ¿no? Una peladita, ¿no? Una buena pelada. ¿Qué es lo que más me calienta a la primera vista? ¿Sí? No, no, puede ser desconocido. Ok. El pito. Creo que lo que más me calienta es como la actitud en el sentido de horny, ¿entendés? Es tipo, si estamos hablando de qué manera tipo me... Picantea. Claro, me picanteas como la charla o si me acariciás la cintura. Como en ese plan. Ok. Eso me calienta. Rufino dice que Julián lo enamoró la mirada. ¿Mirá? Y bueno. Nunca lo conocemos. Capaz lo conocemos a Rufino, chicos. Nunca lo conocemos. Capaz lo conocemos. Bueno, eh, siguiente. Ya cambiamos a ver si el... Me encanta que Agu dijo lo primero que piensen y rápido y nosotros... Reflexionando todo como seres pensantes que somos. Ya ahora son un poco más profundas. Ok. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? Que soy una cheta de mierda. Bueno, ¿verdad? ¿De qué forma o sea percibís vos que la gente te juzga? Que soy una cheta de mierda. ¿Algo más? No. Ese es el gran juicio maestro que tienen sobre mí. Cheta de mierda. Y después todo lo que conlleva. ¿Pero hay chetas que no son de mierda? Sí, obvio. Me pregunto. Sí, 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 de verdad. Sí, obvio. Sí, sí. Porque yo creo que vos... Es como el concepto cheta de mierda es tipo, te es todo lo que tenés porque tus padres no sé qué, estás ahí acomodada. Cheta de mierda ya es una carga de odio. Claro. De que me encantaría ser vos, pero no puedo. No, y como que no lo valorás, o sea, como que no sé, tipo, sí. Uf, qué difícil. Yo creo... Yo creo como de... De que me gusta llamar la atención, pero no como me gusta llamar la atención, que lo acepto que me gusta. Sino como un poco de creído, capaz, a veces, ¿no? Claro. Sí. Como, ¿viste? Esa persona que le gusta llamar la atención y sobre los demás. Y es tipo, tá, no, o sea, soy extrovertido, yo qué sé. Claro. No lo hago... Sí. Yo creo que es como cara de orto. Tipo, mala onda. ¿De vos? Sí, creo que sí. Como que varias veces me han dicho, tipo, pensé que eras, tipo, re sorieta. Onda mala. ¿Qué pedo? Sí, igual yo creo que... Soy Bambi. Pa, no diría. No sé, me parece que... Igual me gustaría... ¿Vos hubieses dicho...? ¿Qué pensabas vos...? Ahí va, pará, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué pensabas vos de nosotros cuando nos conociste? Antes de conocernos. ¿Puede ser 100%? Sinceridad al 100%, dale. Ya te queremos. Sí, sinceridad. Sinceridad no me cuesta nada. No, dale. Eso esperamos de vos, pero transparente, dale. Sí. Vamos, pará. Vamos. Pará, les puedo contar algo mientras pensás lo que... Me encanta lo nervioso que lo pusimos. Ayer hice un ejercicio en coaching que estamos justamente dando juicios y estudiando juicios y el ejercicio era de todas las personas que estábamos ahí en el grupo de coaching te sentaban a uno adelante y te decían presentate en tipo dos frases y a partir de ahí nosotros escribíamos qué juicios nos acercaban a esa persona, tipo nos tentaba conocer o nos abrías a esa persona y qué juicios nos alejaban o cerraban posibilidades con esa persona y era un viaje porque vos estabas sentado ahí y realmente dijimos los juicios son cosas que están en uno, no son sobre, o sea, son según como yo te percibo a vos, qué me parece de vos, pero en realidad es mi percepción. O sea, y ahí empezamos y fue un viaje lo que le pudimos decir al otro de la buena y de lo malo y en realidad es un re ejercicio porque aparte muchas veces uno no sabe que emite esos juicios. No, y es muy zarpado como a veces los juicios te hacen vincular o no, a mí me pasó que cuando empecé facultad fue por Zoom y yo creo que tipo a mis amigos se los elegí como porque realmente me cayeron bien y no capaz que por lo que hubiera elegido si los hubiéramos entrado a clases seguramente me hubiera llevado con otras personas primero, ¿entendés? Claro. Porque me llegué con muchos tímidos que no me hubiera llevado al principio. Pero bueno, dale, vamos con, ¿qué pensabas de nosotros? Bueno, primero hay, hablando de eso un poco, hay dos cosas para mí, diferenciales. uno es cómo percibís a otra persona y cómo la perjuzgás, que el que perjuzgue creo que yo... Bueno, así las dos cosas. No, no, que yo siento que no perjuzgo, pero lo veo más como un juicio de valor, ¿entendés? decir, vos sos así, ¿entendés? como, yo te puedo percibir de una forma y otra cosa es decir, vos sos así. obvio. O sea, yo hablo con alguien y no, esta mina es, ¿qué pasa? Sí, es distinto. Ah, no, Cami, sí, es una idiota y... Claro, me da que... ¿entendés? O sea, cuando ves con cierta propiedad, digamos. Eso cae peor. Pero pará, y eso es así en todo, literalmente, o sea, cuando vos decís, pa, qué frío que está, no es pa qué frío que está, es pa, hoy siento el día re frío, porque perfectamente, a mí me repasa ponerle conmica, ahora yo la veo que sale re esa abrigada y le digo, pa, amiga, te vas a cagar de frío. Es mi percepción. Claro. Capaz la mina está re acostumbrada a sufrir de calor y para ella no siente frío y para ella el abrigo que se pone es suficiente, ¿entendés? Es como, todo es un juicio en realidad. Decir que algo es, es un juicio. Nada es, es yo siento que hace frío, pa, qué frío siento hoy, o... Sí, sí, son percepciones que las tiene cada uno. Sí. Pero creo que eso, que hay una diferencia entre la percepción. Yo considero que jugué muchas veces en mi vida, hace tiempo que estoy intentando no hacerlo, pero más así, tener una percepción de decir, esto me parece así, pero no de decir, no de plantear un juicio y decir, esta persona es así. Claro, no reafirmar, Me inventás una opinión y yo te puedo decir, pa, yo lo percibo así. Claro. Es así. Sí. Dejá de suavizar y empecé a hablar. Bueno, arranco con vos. Dale. Muy bien. No, la realidad es que tenía una percepción de... Tenía una percepción de una persona Cheta, ¿no? No sé, Cheta no entraba dentro del... O sea, no lo contemplé nunca. Bien. Pero sí, capaz que con menos contenido del que considero que tenés conociéndote estos pocos días, sí, una persona como que no dice sin contenido, sin nada como interesante como para, no sé. Conversar. 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 Pero claramente, ni viéndote, ni conociéndote tampoco, digo, era, no sé, percepción. Claro. Muy bien. ¿Cómo te sentís con eso? Con ese comentario. Siento que la gente... Dolida, pero... Lo que tenés que trabajar. No, cero, cero, cero. Siento que también es un poco eso de, quizás no es específico del Cheta de mierda, pero que entra en eso, ¿no? Tipo, esta se sienta delante de un micrófono y no tiene nada para decir, me pasó pila, yo doy una charla a TED hace pila de años y la gente decía, a esta le dan el micrófono en esta instancia, andan, ¿eh? Fue tipo, sentate, escuchame y después decime. Claro. O ponete vos al micrófono. No, o prende el programa un rato. Claro. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Y suscríbete. Ah, muy bien. Suscripciones y likes. Tucu, tucu. No, pero un poco iba por ese lado, pero... Ah, tampoco era... ¿Ya te cerré el orto? No, todavía no. Pero tenés un poco más de contenido que el que le decís. Agregaste algo. Muy bien. Bueno, a la negra ya la conocía, lo que pasa. Y bueno, decilo. No, no. Es que ni te debes acordar qué pensabas de mí en aquella época cuando teníamos 20 años. Sí, no, pues sí, o sea, siempre como, nunca fuimos amigos, pero tuve buena relación siempre, siempre buena onda y estaba, nunca, o sea, nunca tuve ninguna aparición negativa de la negra en ningún momento. Y que soy bárbara yo. Un poco cara de culo nomás, ¿no? Soy un poco cara de culo, admito, pero es porque soy vergonzosa. O sea, nadie me cree, pero soy vergonzosa. No, igual si, es verdad que das mucho más como, capaz que antipática de lo que sos, pero por una forma de ser eso, me dan, es raro porque decís, estaba vergonzosa, vivís en un mundo de ser conocido, pero... Sí, pero tengo vergüenza para estupideces, tipo para, no sé, pedir, no sé, ir a pedir sal, ¿entendés? Sí, para mí lo... hermoso. Pedir la cuenta. Pedir la cuenta, no sé cuál es lo que es. Pero muchas veces a la gente no le entra en la cabeza que tengas vergüenza por eso y lo ven como, pa, que antipática. Totalmente. No, no voy a pedir tal cosa, mando a alguien. Claro, eso, no, o a veces me parece con August lo que pasa, que sí, capaz que, por ejemplo, yo tenía esa percepción cuando te conocí al principio, que se te ve en un mundo de esto de cantante de una banda, tipo redes, comunicación, ¿entendés? como a la vez sos muy linda, o sea, sos muy atractiva, pero es verdad, o sea, tenés como una cara que atrapa, no sé qué, sos muy de como de cancherear tus looks, entonces es como que entras y, ¿viste? Como que tenés como eso medio de... Peli. ...de estrella, y capaz que todavía, como, y es verdad que sos tímida, y no solo sos tímida, sino que sos como muy educada, como, ¿viste? Capaz que yo a veces soy más bruto, nosotros somos más demandados, ¿entendés? Sí. Capaz que quedo como ahí, chafoé, vos sos como más entre lo tímida y lo correcta, que capaz que te hace quedarte más en el molde, pero cuando te veo, tipo, estás en el molde, pero tipo, montada, Pero cuando estoy en comodidad, soy cero así, porque soy nada que ver, pero es como la primera impresión, siempre me gusta como estar ahí, ser más correctita. Claro, no llamar la atención. Y no cagarla, tenés como miedo de... No cagarla y no llamar la atención, esas son mis dos prioridades en la vida, pero en realidad no sé por qué, ¿de dónde salen? Debe ser algún antepasado mío. Bueno, ok. ¿Y de Pato? Y de Pato, eh, lo ubicaba por Amigos sin Común, eh, también por todo el tema de agencia y todo eso también, ¿viste? Eh, pero tampoco tenía como una... o sea, no era una percepción muy alejada de la realidad y que no era negativa tampoco. O sea, me parecía así, como medio divertido, capaz que de más, o sea, ¿cómo te puedo decir? Más es más. Sí, como demasiado, pero a su vez te voy a poder y te conozco y ni apagalo. Ok, ok. Es como que... Pero no era una percepción negativa. Al final a mí me hizo concha. Sí. Igual yo creo que... Bueno, pará, digámosle nosotros. pará, era la única persona que no conocía y que por ahí eras más conocida. Claro. ¿Qué me importa? Digámosle nosotros a ver qué pensamos de él cuando lo conocimos. Bueno, yo ya lo conocía en realidad. Sí, yo tenía también cierto conocimiento de verdad, tipo como que estaba pero no te conocía, conocía. Yo era la única que no te conocía y fue la que propuso tu nombre. Mirá, Cési, la... No, 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 te encontré, literalmente no, y cuando propuse el nombre en el grupo fue tipo, ay, yo lo tengo, sí, yo lo conozco. Fue tipo, papá, no tengo ni idea quién es, pero llegaste a este perfil, ¿qué les parece? O sea que gracias a Cammy Rastas acá, así que recordalo para toda la vida. Lo valoro, aunque no tengas contenido. Hoy te despido. Hoy despedilo. Hacelo concha. Porque yo te puedo despedir si quiero. Vos estás diciendo qué pensabas. No, no sé, como que en realidad no, o sea, tenía una percepción tipo, nada, no tenía como mucha info de tu persona en sí misma y fue como, también pensé, o sea, por lo que vi de Instagram y me decías como un perfil interesante, no sé, como, siento que podría hablar con él. ¿Le viste porte? Sí, le vi porte. Pero tiene porte. Sí, cuando te saludé me acuerdo que es mi perfil interesante. A ver, a ver, a ver, a ver lo que vas a decir. Una agarradita. Pero, me acuerdo que toqué el hombro así, dije como, hola, y dije, qué buen hombro. Palpaste ahí. Cuando dijiste lo del crossfit dije, con razón. Ahora entiendo. Pero sí, porque fuimos así, una pelota, ¿no? Un brote. Señor, un brote. Sí, eso sí. A mí me diste, como, en realidad, no te conocía en persona, lo que estoqueé fue tu perfil. Lo que me diste era que eras como re reflexivo, que eso me gustó para proponer tu perfil. Y me pareció eso como que estaba bueno, que vi que estabas como todo el tiempo en el agua, en la playa, como que tenías algo que quizás a nosotros nos gusta, pero es mentira, no lo hacemos. O sea, la negra sí, amo el agua, amo la playa, no sé, pero no está en el agua todo el día, es mentira. No. Yo también. Y no porque tengo una vida. No, boluda, pero él también tiene una vida, pero agarró sus cosas y se fue con un bolsito, ¿entendés? Obvio, pero si de verano, estoy todo el día en la playa. Depende la época del año. Yo la verdad que, claro, yo después del colegio nunca más te volví a cruzar, entonces no supe qué fue de tu vida. Y de repente cuando me recordaron dije, ah, sí, me acuerdo, sí. Pero sí, como que ahora que te volví a encontrar, como que. ¿Es el mismo? No, para mí no. ¿Pasaron? Para mí no. 10 años. Igual, a veces sí, me acuerdo que es el mismo. Pero sí, como que a la primera impresión, de la segunda etapa de la vida, me dio como que estabas muy tranqui, tipo, eso como amor y paz, y como que fluya, ¿no? Tipo, como en ese plan. Y admito que tenía un poco de miedo a cómo te ibas a enfrentar a esta situación. Como el orto, ¿no lo ves? No, al contrario, me sorprendió. Porque claro, o sea, quizás en la otra época de la vida, capaz que hubiese dicho, tipo, sí, re pega, o sea, re podrías. Y ahora, como tampoco trabajaba con sus redes y nada, yo dije, pa, o sea, se sentirá cómodo, tipo, ni idea. Es que llegó y dijo algo, como tipo, che, ¿por qué me llamaron? Claro. Pero en realidad, estockeado. A mí no sé qué fue, pero me compraste, tengo que decirlo, ya me ganaste. Y no es lo lindo, porque el lindo también, o sea, el que puede, el que puede, puede. Si no, pregúntale a Mika, que se lo cruzó en la puerta. Y se lo cargó. Está bien, está bien, buena apreciación, amiga. Claro. No sabés el machote que me crucé, digo. Ay, no, no, que te lo... Mika, viendo el porte, Mika, viendo la sonrisa. ¿Vos, Mika, qué le mirás a un hombre cuando lo ves por primera vez? ¿Cómo que no tenés? Vos tenés que tener siempre el micrófono. Mika le mira el bulto. No se desubicaba. Lo que más me interesó fue que venía con un perrito. Ah, no, ese día no tenía el perrito. Ah, cualquier cosa. Te cruzó otro día. Sí, lo cruzó el otro día. Mika se paró en la puerta de tu casa. Mika, sos una stalker. Ah, Mika, qué incómodo lo que te acaba de pasar. O sea, me pichó sin saber quién era con el perrito. Después se dio cuenta quién era. Claro. No, fue la inversa. Con el perro. Yo dije lo que sentía. Estamos bien, Mika. Ah, no me refiero de nada. Vamos, 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 amamos. Bueno, chicos, no hay que prejuzgar. Igual me caes bien. Es imposible no prejuzgar. Es la verdad, es imposible. Lo que uno tiene que hacer es saber que los juicios que realiza sobre las cosas o sobre el otro o sobre los hechos son juicios propios y que por eso hay infinitas posibilidades de percepción. Sí, obvio. O sea, porque son juicios propios. No, es difícil a veces cuando tenés una percepción a un primer momento, como que todos tendemos o sea, no sé, a mí me pasaba que estaba, yo también trabajé con mucha gente, o sea, cuidando en cierto punto mucha gente y me pasó que tuve que dejar de hacerlo porque pensaba lo que pensara, yo tenía que tratar a todos iguales, ¿entiendes? O sea, pensaba, sos el tímido, sos el extrovertido, sos el no sé qué, sos el... Todos merecían el mismo derecho de cómo los trataban. Entonces, eso me ayudó a romper un poco y también me ayudó a romper un poco con esto que decías vos, volviendo a tus preguntas, de cuál es la percepción que tiene la gente vos. Aprendí a detectar qué eran las percepciones que yo daba por primera vez y cómo destruirlas un poco porque yo no podía pararme por primera vez adelante de 40 personas y que me juzgaran porque también, lamentablemente, a veces cuando te juzgan, ese criterio a juzgar se mantiene, como que es difícil desconstruir la idea que vos tenés o que tu mente creó prejuzgando a una persona. Entonces, yo tipo, no sé, a mí pasaba más de pendejo adolescente, capaz que me decían, eso es cheto. Entonces aprendí a hablar de una forma que te mostrara que no lo era. Sos creído. Aprendí a hablar de una forma que no, ¿entendés? Entonces como que enseguida te hago un par de chistes que me hacen bajar un nivel más acá y en realidad soy un forro. No, no soy un forro. Yo te vi trabajando y sos muy divertido y muy amoroso y todas las niñas andaban atrás de Pato, o sea, lo amaban. Él era como le hazme reír y todas querían ser la mejor amiga de Pato, o sea, te juro. Como en la vida. Era muy gracioso. Sí, eran mis niños. Pero nada, pero es eso, me parece que justo ahora, creo que como que en realidad hoy por hoy siento que lo que muestro es lo que soy. Creo que es esto capaz, como que la percepción que tenés vos es la capaz que la que doy más ahora, como esto de, wow, cuánta intensidad, cuánta energía. Pero tal, no lo veo como algo malo. Total, claro. Total. Vamos por una pregunta más. Dale. Elegí la que más te guste. flojo hasta ahora. Me gustaron estas preguntas. Lojito. Muy bien, no. Las dos que quedan son muy buenas. Quiero seguirla mañana. vamos con una y vemos. Voy con la mejor. ¿Cuál sería tu eslogan para la vida? De fiesta. Capaz que es un montón, hay que pensarla mucho. Sí, hay que pensarla. Vamos por la otra. Te la traigo para mañana de ver esto. ¿Qué te gustaría cambiar de la forma en que fuiste criado? Nice. ¿De lo que te enseñaron o de lo que viviste? De lo que sea. Yo arranco. Dale. Me gustaría poder cambiar como el poder hablar, o sea, siento que hoy en día por suerte como, o por lo menos dentro de mi casa, de mi hogar, de mi dinámica familiar sucede, pero sí me gustaría como de acá en adelante con mi familia, mis hijos y demás, como tener más comunicación entre, no sé, yo y mis hijos, mis hijos, o yo y mi pareja, mi pareja con sus hijos. O sea, como que haya más charlas y estar más como presente como en la conversación, pero las conversaciones reales. Como, no, el tipo, bueno, no sé, qué compraste hoy, qué hiciste hoy, como más como hablar problemas, tipo, y poder atacarlos y trabajar en eso. ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís? Claro, eso, sí, y como realmente los problemas poder hablarlos y trabajarlos y no hacer de cuenta que no sucedieron. Eso sería lo que me gustaría cambiar. Yo creo que más aceptación a la diversidad, o sea, pero tal, es como lo que más me costó, más allá de ser otros conflictos de mis padres, lo que sea, de la forma en la que me criaron, creo que más que nada es eso, que, por momentos lo sigo trabajando, que tal, me crié como pensando que había algo malo en mí y con el amor del mundo, porque hasta mi madre, que me ama, hizo todo en pro hacer bien y que cuando le conté mi sexualidad, lo aceptó y como que su llanto no era desde una decepción, sino como el miedo a cómo me tratar el mundo, pero nada, hasta en ella o mi hermana, que siempre me protegieron, hicieron todo para protegerme, por protegerme también, un poco, era como fomentar, estaba entiendo que la sociedad era otra y todo, pero me hubiera gustado como que me dejaran ser, si tenía amigas, tenía amigas, si no jugaba al fútbol, no jugaba al fútbol, si tenía cosas más delicado, era más delicado y punto, creo que la forma como me criaron, eso, como hubieran dejado más, nada, ser en sí mismo, o sea, me dejaron ser en mil aspectos, pero no como en esa parte más de la diversidad sexual, capaz. Claro. A mí me hubiese gustado de mi infancia sentir a mi papá más presente, yo siempre que planteo este tema en mi casa, es como que se genera como hay un mini conflicto, porque en realidad según el resto de las personas no era que mi papá no estaba presente, sino que mi papá trabajaba literalmente, o sea, entraba a la empresa a las seis y volvía tipo ocho y cuarto, pero era un tema de, yo sé que se desvivió toda la vida por nosotras y por lo que él consideraba que estaba bien para nosotras, pero tipo, mi papá nunca me llevó a la escuela, ¿entendés? y como que yo re reclamo eso y al día de hoy, más allá de que años, muchos años después, yo con mi papá forjé una relación que nunca me hubiese imaginado y hoy en día es como la persona de mi vida, me hubiese gustado poder disfrutarlo más desde chica, que tuviéramos una relación más cercana, más de niños. Sí, sí, sí. Sí, que agradecés capaz que todo ese esfuerzo, a mi madre le pasa un poco lo mismo con mi abuelo, que nada, es una persona que trabajó mucho y si bien lo agradecés porque te dan un montón de otras cosas, también a veces querés como más el vínculo cercano. Totalmente, totalmente. O la presencia. Me recuerdo que una vez le mandé un mail a mi papá, como me costaba tanto decírselo en la cara y eran pila de años de terapia, la verdad, porque aparte todo lo que trabajaba mi papá también lo hacía como descuidar su pareja, no solamente sus hijos, entonces después mi papá se iba a ponerle un convenio de ventas del extranjero, no sé qué, y se iba con mi mamá y yo ahí sentía encima que mi papá no solamente no estaba sino que se la llevaba a ella. Que arrastraba a tu madre. Claro, que la arrastraba, entonces yo como que no era solamente la falta de presencia de mi papá en la diaria, sino que también se la llevaba, que era mi mamá como mi repilar y un día le mandé un mail como diciendo sé que cada vez que hablamos de este tema es súper conflictivo porque todos lo vemos de distintas maneras y aparte nunca lo hablamos solos porque es un tema que a mí aparte me genera dolor ubicás cuando no querés enfrentarte tampoco a algo doloroso y le mandé un mail como agradeciéndole por todas las cosas que hizo y que se desvió por mí pero que yo en este momento en mi vida sentía que era mucho más importante forjar un vínculo que él, no sé, se sintiera quizás tranquilo para darnos una buena economía o para pagarnos un buen colegio ¿cuántos años tenías cuando le mandaste ese mail? tenía como 18 o 19 o sea, era bastante chica o sea, re madura para tomar esa iniciativa pero es que más o menos a esa edad tipo a los 20 fue como el re quiebre de relación el re quiebre o sea que esa carta de alguna manera lo hizo como despertar yo creo que fue capaz un primer paso para la aceptación de lo que los dos sentimos y los dos hicimos con nuestra relación hasta el momento y después también se dieron otras cosas como que yo justo en esa etapa estaba muy deprimida y yo sentía que mi papá en vez de colaborar no contribuía para nada me decía tipo si te quedás tirada nunca vas a mejorar vos lo que estás no es deprimida vos estás echada como hace algo y dale vas a ver como que yo sentía cada vez más distancia porque en realidad no era lo que mi papá estaba diciendo como súper negador de su parte pero sentí que quizás en el mail yo pude ser como clara con todos mis sentimientos y con mi forma de ver la situación y que fue una gran puerta para que intentemos acercarnos y a partir de ahí fue que se dio todo el cambio tan rotundo que lindo re lindo gracias por compartir quiero saber vos la misma pregunta ¿cuál era? ¿qué gustaría cambiar de cómo fuiste criado? yo cambiaría o sea es algo súper positivo la verdad que mi infancia fue muy buena o sea lo que yo considero buena lo que yo viví con mis padres juntos súper compañeros entre ellos para con nosotros se desvivieron siempre y cambiaría capaz que el hecho de hoy lo veo más grande y soy más consciente de lo que cuestan las cosas y capaz que sí el hecho de que no se hayan desvivido capaz que tanto por mí y por mi hermana para darnos ciertas cosas que no eran necesarias porque mi familia siempre fue una familia graduadora que nunca todo lo que tienen lo tienen por laburo nunca le faltó nada en la realidad pero tampoco nos agraba nada y nada creo que también muchas veces cuando sos padre hay que ser padre para entenderlo te desvivís por tus hijos si les querés dar todo y muchas veces no es necesario dar todo sino que tus hijos se van a adaptar es la realidad es muy difícil también en el entorno con los niños como que compartes realidades diferentes que el niño no compare pero a la larga te das cuenta de que lo más importante son los valores son otras cosas más allá de lo material pero sobre todo esas cosas que viste el padre como que se esfuerza mucho por darle cosas que en fin de cuentas capaz que se lo podés dar pero no lo podés mantener y no es necesario cosas como más materiales decís sí, sí, sí más por ese lado de lo material que como digo no nos faltó nunca nada siempre tuvimos todo lo que necesitábamos o queríamos necesitar digamos pero me parecía también que hay muchas cosas que hoy lo veo con otros ojos y no eran tan necesarias y cambiaría eso como sacarle esa presión a mi viejo de darnos cosas que no no eran muy necesarias que no eran tan necesarias que bien es la dinámica chico me encantó para mañana más preguntas ay sí, porfa después del tema del día que cambiaría de la forma que te criaron me re gusta sí, zarpado lo hicimos una vez ¿lo hicimos? sí es verdad es verdad es verdad pero cómo volver a ser digo chicos el público se renueva tenemos invitados tenemos columnista hace tiempo que no anda entre nosotros le damos entonces la bienvenida a Mati que hoy nos trae una columna hola Mati una columna sobre Jorge Rial y el mundo de los Chimentos porque si hablamos de Chimento Jorge Rial es Don Chimento qué bueno que volvió trae libro tengo el libro y todo esta es tu tercera instancia la primera que fue hablamos de lo de Jay Mamón y todo el quilombo después hablamos de Marcelo Tinelli y ahora le toca el turno a Rial Rial que estuvo al borde de la muerte exactamente estoy totalmente desactualizado quiero dar un refresco de la columna de Rial de Rial de hecho esa es un poco la idea como agarrar así cositas de la actualidad a partir de eso ver un poco hacia atrás y creo en el caso de Rial se impone como debatir un poco y conversar un poco porque hay como muchísimo para ahí para hablar qué fuerte Jorge Rial no sé si se llegó a ver a cámaras yo no me había enterado que había estado por fallecer pero si lo vimos en las mininoticias acá tenemos el libro de Rial es un libro de él mirá sí un libro autobiográfico le agradezco a mi madre que fue la que lo compró yo lo leí hace tiempo y bueno ahora para preparar la columna también me vino bien el primer disparador que tenía a ver qué les parece es todos sabemos más o menos quién es Rial más allá de su historia qué palabra les viene a la cabeza cuando intrusos era esa o sea para mí es tipo la palabra y esta canción tenemos intrusos chimento chimento sí polémica puterío ahí va y estamos capaz siendo soft exacto lo hablé con una amiga antes que quería tener su opinión y fue directa misógino misógino sí bueno después vamos a ver un poco también porque tiene como varias idas y vueltas como un poco sí muy polémico exacto polémico ahí está y yo pensaba que es como el sinónimo de chimentos de la farándula eso es él y un poco el título de la columna creo yo que es el más importante o la figura que nos referenciamos con la industria del chisme que es eso eso te iba a decir como que yo me decís quién empezó con todo esto de Argentina tipo mundo de chimento y como eso de la TV que tiene la TV argentina que es como tiene un peso una carga muy importante yo creo que esa es la figura como principal ¿el dios es real o no? sí y bueno su libro se llama yo el peor de todos y es un poco también como el personaje que él ha montado un poco ahí no sé como de un padrino que sabe la vida de todos y que como de algún modo cuenta y un poco deja entrever y dice que sé más de lo que estoy contando digamos así que bueno estábamos bastante creo en línea con lo que pensábamos vamos por lo actual si les parece que es la cuestión de salud de Rialpo que fue noticia hace bastante poco ¿qué le pasó? el 29 de abril o sea poco tiempo estaba de vacaciones en Colombia y sufrió un problema cardíaco una falla en el corazón que debió ser hospitalizado estuve muy tentado les confieso de usar en el título algo de esa cuestión del corazón porque una padrino que no usamos que para mí alguien crítico podría usar con Rialest una cuestión como de mercenario que no le importa nada y bueno tiene corazón claro y bueno el parte fue un infarto agudo del miocardio taquicardia tuvo que ser entubado se lo realizó un cateterismo y bueno quedó estable el 9 de mayo o sea 10 días después regresa a la Argentina y había estado 5 días en terapia intensiva en Colombia y después el resto en cuidados intermedios digamos fue un episodio grave lo que le pasó él estaba de vacaciones él estaba de vacaciones en Colombia tenemos ahí el primer posteo que hizo que bueno dice varias cosas pero destacó que dice me considero un sobreviviente y después dice hoy quiero el silencio estoy disfrutando de mi vuelta a la vida porque un poco como que la noticia que se difundió aparte de su estado de salud es esta cuestión de que él dice que vio la muerte que estuvo algunos segundos muerto y volvió que fuerte eso es algo impactante y de hecho tenemos o sea al momento de sufrir este ataque en Argentina estaba conduciendo un programa que se llama Argenzuela que es un gran nombre en radio y en tele entonces él vuelve y hace unos días el 15 de mayo va de visita al programa de radio y bueno además de contar un poco actualizar cómo está de salud habla de la cercanía que tuvo con la muerte y lo que sintió y bueno es algo interesante que podemos ver que se atravesó el cuerpo y el alma y la cabeza y el corazón y la verdad que es muy fuerte muy fuerte pero repito esto porque yo escuché muchas historias muchas historias y uno dice que yo me acuerdo de gallego suegro y todo ¿está bien? ah puta madre hay algo hay algo yo lo vi yo lo vi hay algo de verdad y no fue desagradable es más no digo que le perdí el miedo a la muerte porque no se lo perdí pero tengo otra mirada hoy una mirada absolutamente distinta lo único que me angustió los días posteriores era estar viendo la tele por ahí o estar hablando con mis hijas que eso y decir che esto no lo estaría haciendo y lo único que me desesperaba hasta que lo asumí y me di cuenta que 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 no es tan jodido no es doloroso esto esto para todos aquellos que pasan por esa situación para el que se va a ir no es doloroso salvo que que esté pasando por una enfermedad que de verdad tenga que ser pero si no es una transición absoluta es una cosa natural repito calidez yo tengo todavía en el cuerpo la sensación de que ese calorcito es hermoso pero tengo que armarlo porque es muy difícil armar todo muy difícil armar todo y tampoco quiero viste escuchamos escuchamos más o menos eso es un real muy distinto al que solemos ver total de su semblante más humanizado exacto bueno de estar recuperando la voz también de hecho se tiene que someter a algún tipo de tratamiento distintas noticias planteaban que por lo menos por los próximos meses no va a volver a la televisión y a la radio pero bueno con toda esa experiencia digamos de la muerte de que hay como determinados casos y referentes como que les pasa eso y vuelven y en general todos cuentan algo muy similar a esto que dice Rial Rial menciona a alguien que no sé si lo conocen que es Víctor Suairo yo lo conocía de nombre lo nombra Calamaro en una canción en el salmón es quiero arreglar todo lo que hice mal todo lo que escondía está de mí debo contar lo que solo yo sé o perdón Víctor Suairo también la referencia de Rial Víctor Suairo era hasta los 90 era un periodista un escritor argentino y se hace famoso porque ese año tiene un infarto muere por 40 segundos y revive y lo que cuenta tengo acá un par de frases que me impactaron mucho va en esta línea con lo que dice Rial dice decía Suairo después de esto me gustaría que la gente le perdiera el miedo a la muerte ahí no hace frío no hace calor no hay temores ni sensaciones malas nos esperan cosas buenas y esta otra es una metáfora tremenda morir es como un viaje en tren lloran los que se despiden en el andén pero el que viaja está muy contento claro es una parece interesante me hace pirar lo hablamos el otro día el que la pasa mejor es el que se va el que la pasa peor estaba pensando en eso el que la pasa peor es el que se queda claro pero esa cuestión de como inevitablemente la muerte la asocia como algo doloroso pero porque siempre la vive desde el otro lado exactamente entonces bueno eso capaz ya estuvieron hablando pero iba en algún episodio algún conocido algo de a mi nunca me pasó conocer a alguien que haya pasado por eso como de ir y volver ¿sabes que no? creo que como que no es muy normal o sea por lo menos de nuestros círculos pero eso me llama mucho la atención que la gente que pasa por eso como que cuenta algo similar a la cuestión del calor y no me parece la referencia esa más clásica que es como la luz el túnel que ves a tus seres queridos no como que todos van a esta cuestión más de como una calidez que se siente así que bueno esa es un poco la actualidad real básicamente podemos decir que dentro de esa cuestión como de lo hablábamos antes en cierto punto es un un destacado en lo que hizo y en lo que construyó más allá de las polémicas en esto también entra dentro de esa selecta categoría de gente que fue y volvió antes de hacer esto en Colombia irse de viaje etcétera ¿él seguía siendo el conductor de intrusos? no no yo me entero el otro día que estaba Flor de la B estaba Flor de la B pero vi un clip no más yo igual yo dije mirá Flor de la B no es la más real pero tipo de intrusos justo hace mucho no estoy con su tipo no con lo consumo claro sí de hecho yo pensé que no existía más intrusos que después mejor de pasar acá ¿no? sí sí acá sí sigue estando en América como que Lam pasó a ser el intrusos de hoy como algo así leí una declaración de Real que le preguntaban como esto de cómo seguía la industria del chisme y él hablaba que ya no era lo que era antes y que el único que destacaba y como que mantenía eso vivo era Ángel de Brito Ángel de Brito claro con perfil creo muy distinto pero hasta así tiene pasa que en realidad era muy sanguinario exacto exacto esto es más yo no lo tengo mucho el programa pero me parece como más chill y más de reírse de me parece sí como más show en sí mismo siento como que tenés una llena en la torre como que es más show entre ellos y se pelean entre ellos y no como no saben lo que me acaba de llegar que era antes que era tipo como que estaban iba al hueso a lastimar y siempre estar investigando era como siempre abrió el paso a que se permitiera decir cualquier cosa sin tener ningún tipo de me acuerdo que había después había otro programa de parecido intrusos que lo dirigía de Viviana Canosa Viviana Canosa sí también era intentaron ahí como medio seguir esa línea también era otro tipo de más parecido al de Rial claro más algo eso también es ese fenómeno como de industria de Rial que ahora vamos a repasar un poco la historia no es él como el que genera es otro el padre del chimento en Argentina pero de industria que en un momento estaba lleno de programas del mismo perfil claro si les parece ahora les quería repasar un poco la historia de Rial y ahí ya nos metemos en tema intrusos Rial en la década del 80 primero nace en el tengo por acá bueno tiene 61 años hoy en la década del 80 arranca a trabajar como periodista en medios gráficos como más tradicional digamos así en el 88 tiene la primer participación en tele como panelista en un programa que yo supongo no te diría que debería ir enfocado como del mismo estilo pero que allá su nombre denota que era muy naif astros y estrellas en la televisión claro muy naif como intrusos que era lo que era literal después ya entrando en el 90 Rial es movilero de lo que se considera el primer programa de chimentos de la televisión argentina que es indiscreciones y saben quien era como el conductor y que se lo denomina el padre del chimento en Argentina es un uruguayo ¿no? no Lucho Avilés lo tengo de nombre no saben ni que era uruguayo sí yo tampoco tenía tan claro que era uruguayo Lucho Avilés conducía este programa Rial era el movilero y ahí ya empezaban a aparecer como en el programa otra gente que después iba a seguir en la industria Marcela Tauro Daniel Gómez Rinaldi Marcelo Polino toda esa gente en los 90 ya estaba ahí se estaba generando Marcela Tauro es tipo eterna panelista debo decir que me cae impresionante es divina pero divina yo trabajé con ella ¿no te acordás de ella? de nombre sí pero de cara es la típica es la típica y te juro que es divina uno está sentado ahí como que tiene eso de que siempre está buscando el chisme y como intentando tener la noticia primero pero te juro es divina sí, sí, sí la tengo claro, sí, sí y bueno decíamos por ahí arranca Rial en televisión en el 92 abandona el programa y ya genera como su enemistad con Lucho Avilés Lucho Avilés se murió ¿no? sí, sí, se murió y es medio entiendo yo como eso del alumno que de algún modo intenta matar al maestro digamos y ahí para adelante tienen una pelea fuertísima que termina en 2002 o sea 10 años después Lucho Avilés en su programa sin dar el nombre acusa a Rial de haber retirado dinero del banco en el medio del corralito en Argentina trabajaba en el mismo canal en América y la historia que encontré cuenta que Rial lo va a buscar y se agarran a trompadas en la zona de maquillaje de América violencia siempre ¿no? sí, sí, sí y el saldo que es bastante creo que es como sintomático de que hubo un cambio de era el saldo de eso es que el canal echa a Lucho Avilés y digamos ratifica a Rial que después hasta incluso pasa a ser gerente de América encontré esto creo que es el dato más falopa de todo lo que encontré armando la columna tenemos una foto de una película porque en el 92 Rial participó como actor de una película que era humor la encabeza Guillermo Franchella no sé si lo ven ahí todo flacucho y es Exterminator 4 no sé cuál es cada uno te lo juro ¿es de Rial? no, no, no Rial no es el protagonista Rial es un actor secundario no, no sé quién es el musculoso el otro flaquito es Franchella y es una bueno, una saga de humor argentina que en este caso era una burla de Terminator y de la película Gemelos de Schwarzenegger y Danny DeVito y Rial hace de dueño de un hotel y tiene un por lo menos en YouTube está encontré una escena donde persigue un personaje este no sé si se acordarán de los 90 que es Paolo el Rockero no me acuerdo es una escena bizarrísima que lo único que hace es perseguirlo por un hotel me encanta el dato falopa exacto pero está esta es como la faceta de actor de Rial que no la tenía y bueno después de poco esto que repasábamos Rial en los 90 conduce algunos otros programas en América en Telefei y en Canal 9 y en 2001 es que se da digamos el click y genera él el programa que lo lleva a la fama y a ser líder de audiencia en las tardes y bueno un poco pensaba generar esta figura del peor de todos que también se van a gloria de algún modo intrusos en el espectáculo se estrenó el primero de enero del 2001 y tenemos ahí una foto de lo que era como el primer equipo que es creo las caras un poco históricas Luis Ventura Viviana Canosa Marcela Coronel que es la rubia Sergio Company y ahí el que falta es Camilo García que era el movilero ah claro Viviana Canosa trabajaba en intrusos exacto arrancó en intrusos full colorada claro y Marcela Coronel está medio Shakira Viviana Canosa eso es 2001 y ella en Canosa en 2003 deja intrusos y es lo que hablábamos se va como a hacerle la competencia real como se llamaba el programa de Canosa los profesionales los profesionales no no me suena era otro y los profesionales siempre pero también tuvo otro después tuvo otro era como mucho más pretencioso y era tipo ella y todo hombre eran como cuatro hombres puede ser un dato según encontré ahí en Wikipedia figura como cuando entras en intrusos dato que me llamó la atención en los 15 primeros años de intrusos o sea de 2001 15 años para adelante nunca bajó el promedio de 5 puntos de rating mirá no sé si es mucho o poco pero supongo pero es como o sea la continuidad ya por lo menos le da claro nunca creo yo fue él pero no fue Tinelli digamos en el rating pero es una continuidad tremenda que se mantenga tanto tiempo no es el programa de la tarde o sea pasaba todo por ahí exacto bueno acá en Uruguay lo retransmití a Canal 10 desde 2005 estaba en el horario como más habitual de intrusos que era de 4 y media de la tarde a 7 y le voy a preguntar que recuerda a intrusos y vos ya le dijiste a vos el arranque las aperturas tenemos ahí el video para escuchar la música que es de Barry White es re interesante una canción de un estilo soul es una cosa así bien shanky súper shanky muy romántica la letra metía con la presentación en él sí muy showman la canción se llama You are the first the last my ever seen lo primero lo último mi todo y llegó a ser número uno de ranking musical en Reino Unido en la década del 70 pero cuando entras por ejemplo en Wikipedia y ves la canción dentro de las referencias que es esta te pone el tema de inicio de intrusos mirá qué viaje qué viaje sí y bueno hablábamos de Marcela Tauro y de estos arranques y hay un video que no sé si lo tienen hay un arranque fallido de intrusos que generó mucha lo vi mucha polémica con una droguita bueno lo vi lo tenemos al video lo tenemos para ver ahí un arranque que ahí es real y Tauro me acuerdo yo que en ese momento incluso ya generó no no si yo me lo acuerdo de ese video es el que dice video real y Tauro arranque el programa fue polémico 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 me acuerdo que uno tenía que volver a verlo porque no entendía lo que estaba sucediendo de verdad de hecho genera la duda si es algo que pasó que se armó si es esas cosas como que se arman para generar repercusión ahí estamos y la reacción de él también está re enojado no le veo la cara hola 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 hagamos una cosa volvamos a empezar traten de poner la barrida tratemos de arrancar como arrancamos siempre puede ser que le damos un programa normal mi vida me pasó esto que me manden sin avisar ni nada mi vida me pasó chicos le manden el coso normal tiene razón igual sí obvio ponchón al aire como sin aviso claro pero porque se está o sea supuestamente estaban drogando en la mesa bueno capaz que podemos tirarlo de nuevo de principio para ver arranques son segunditos pero se ve algo me había mirado de la I de intrusos del estudio que era tipo la I miren ahí presten atención ahí a ellos dos porque para mí están como charlando sentados yo soy de la misma para mí obvio que estaban sentados charlando yo vi el video y este justo no se nota mucho pero yo los veía como agarrando algo no y fue como lo que se construyó después un poco de mito un poco de eso fue esa cuestión sí 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 y también es raro como su reacción su reacción exacto incluso aunque lo lo tiren al aire digamos sin avisarle claro es porque intrusos no tiene técnicos como los nuestros que empiezan 30 20 3 2 y eso es porque la gente no ve lo que yo hago cuando va así ay pensé que era harina mentira mami así que bueno si ese es un video recordado bueno tengo acá el dato también cuál les parece que fue fue dar alguna pista porque así solo hace una pregunta difícil la emisión con más rating de la historia de intrusos alguna que pero en qué contexto bueno tiene que ver con una muerte o sea es el día de la muerte de alguien se murió la la Romina Jant no y fue hace 10 años me llamó mucho la atención que esta persona haya muerto hace 10 años porque te parecía que había muerto hace menos si argentino para mí vieron que se suele decir que la muerte como resignifica a las personas y las eleva pocos casos de haber de personas que giraron tanto su no sé como su relación con la sociedad Ricardo Ford 10 años 10 años 2003 que viaje ese fue Ricardo Ford realmente que también canción típica canción de Ford es verdad que reivindicó tipo de ganada es tipo el maestro la gente no lo quería tanto la gente lo detestaba pero es un todo Ricardo Ford ahora la serie los hijos la chocolatería si pero te acuerdas lo que lo hateaban antes le daban un palo tremendo se la fumaba fuerte que se la fumaba se la fumaba o sea se la fumaba que vengan contra mi que me la me la me la encantaba además de hecho no le hacían ni cosquillas pero me imagino que él siempre de haber soñado ser el ícono que es ahora sin embargo durante la vida no le fue no le fue y también se ríe de todos nosotros con su familia con todos tenía como una vida super dura pero que en el momento se lo hateaba por todas las operaciones por todas las cosas y por hoy todas esas cosas se naturalizaron no sé como que cambió también un montón de cosas por las que se le juzgó bueno ese era fue el programa más visto en la historia de intrusos les completo rápido la historia de Real y ahora tenemos más cositas como de intrusos y polémicos que pasaron en 2007 pasa a conducir Gran Hermano y eso creo que lo habíamos hablado en el primer programa que tratamos aledañamente de Gran Hermano como con Real cambia el perfil porque antes era de Gran Hermano más de como de los buenos que están en la casa y que están tranquilos y de Real en adelante tiene ya un tono mucho más de polémica de los que salen de Gran Hermano pasar un poco a esta industria del entretenimiento y del espectáculo bueno y cuando está Gran Hermano logra algo me parece muy llamativo que es conducir los dos programas líderes de dos canales de aire argentino Gran Hermano en Telefe y Intrusos en América no sabía que había hecho en dos canales distintos exacto fue al mismo tiempo mirá y por lo que leía era como un acuerdo que logró él muy particular jugando un poco también con la cuestión de Gran Hermano en Telefe de bueno si me llevan a mí van a tener esta cuestión del rating de la polémica después también bueno Real hace radio en Argentina en 2010 en Radio La Red Ciudad Gótica es como su programa así que con el que tiene más fuerza en radio y ahí empieza también a forjar como un perfil más ligado a lo político como a la información general digamos deja un poco de lado el espectáculo hizo obras de teatro también con un gran nombre en 2013 Realidad en la City Hijo de puta muy bueno en el 2020 Intrusos cumple 20 años al aire y al año siguiente en 2021 que hablábamos Real lo deja de conducir y a mitad de ese año es desvinculado del Canal América que fue digamos una de sus figuras históricas tuvo problemas con Ventura tuvo un par de quilombos Real pero desvinculado por problemas no 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 en este caso creo que no tenemos ahora la pelea de Ventura es como Batman y Robin que se pelearon y bueno Intrusos también para que veamos como la dimensión de lo que fue el programa y un poco lo que se creó con el mismo nombre tuvo formatos en México Chile Costa Rica y Ecuador y con Ventura en otra faceta también Real fundó en 2001 el mismo año que Intrusos la revista Paparazzi que bueno es una idea original de Ventura que es el editor pero en realidad los dueños son Real un 50% y 50% la editorial Atlántida según unos datos que encontré de 2007 el tiraje de Paparazzi era 60.000 ejemplares a la semana que me animo a decir que en esa época que todavía se debían de vender diarios en Uruguay era más de lo que tiraban todos los diarios de Uruguay juntos y hoy ni que hablar no sé como mucho un diario puede tirar 10.000 ejemplares lo que aparte pasaba con Paparazzi que era tipo la revista que quizás tenía menos fotos posadas era como lo que te roban claro tipo te faltaban el respeto salud ¿te escuchó? ¿te escuchó en el micro? perdón bueno si les parece pasamos a esta cuestión como de real polémicas enemigos a ver si les pregunto enemigos de real creo que tiene un montón Ventura Ventura Tinelli ¿cómo se llama este? Ricardo Ford ¿no fue el nombre? Ricardo Ford pero Sofovich tuvo enfrentamientos duros este de la radio el de la radio alto con ojos claros que también tiene un programa Fantino Fantino y uno uno que tenía como una voz así Peruglini 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 ese quería decir yo me confundí también bueno Susana Jiménez Viviana Canosa Maradona ah polémico su hija nadie lo quería durante un tiempo su hija tuvimos cruces mediáticos con su hija Susana Jiménez Los Martín Fierro él está en contra de Los Martín Fierro de hecho no va a Los Martín Fierro así que bueno tiene una larga lista de enemigos y tiene una frase que encontré de él que un poco explica esto él era una crónica un poco sobre un perfil sobre Real que decía que él repite esta frase nunca vas a terminar de saber si estoy de tu lado porque con mucha de esta gente también bueno con Ventura Nicalar tiene esa cuestión como de ida y vuelta en un momento era su dos mi hermano exacto y después terminan peleados a morir igual cómo cómo podés vivir con eso no te tiene que gustar te tiene que gustar que te odien que te odien no te hay que disfrutar si no nunca saber si estás de mi lado yo al contrario manejaría el valor opuesto te estoy mostrando que estoy de tu lado y soy esto lo que más quiero es eso qué locura vivir así como en esa intensidad mental capaz que era otra época o otro contexto social o otra cultura como medio asociado a esto la contratapa del libro de Real les quería leer dice yo para algunos soy el peor de todos el mafioso el apretador el que se caga en todo el mundo el que hace periodismo basura el que se mete en la vida privada de los demás pero al que no le gusta que hagan lo mismo con la suya después bueno habla más de algunas cuestiones políticas el que es capaz de hacer cualquier cosa por un punto de rating el que echó a su amigo Ventura porque es un hijo de puta que no tiene corazón arre dice eso el que no se arrepiente de nada para todo esto y perdón para todos estos y para muchos más soy el peor de todos allá ellos no me conocen nada y bueno un poco después sigue contando como su historia de vida que es lo que quizá en hacer un libro como para decir tipo yo soy esto ¿entendés? como para desmitificar todo lo que la gente piensa de vos pero quién o sea ¿cuántos ejemplares vendió? ¿ya lo dijiste? no sé mi madre compró uno ¿en serio? sí claro como que las abuelas y las señoras grandes seguro lo compraron igualmente yo ahora no lo leí recuerdo que en su momento esto me suena que lo compró mi madre tipo yendo a la familia en verano yo era más adolescente sufrí un poco de bullying mío de mi padre y después lo terminé leyendo yo y el libro como libro es interesante o sea a mí por lo menos en general me gusta conocer las historias pero se pone de un lado medio no de víctima pero más de o dice yo hice esto no lo recuerdo como muy así a corazón abierto sí sí porque eso es fundamental para vender un libro autobiográfico es eso exacto no ponerte vos allá arriba sino decir vos yo soy una mierda pero también ahí esto esto y esto sí de hecho tiene como toda una cuenta su historia de vida que está vinculada y bueno ahora en la contratapa leí que decía que se crió en la calle tiene como todo un costado bueno eso de contar como otra mirada obviamente recontra subjetiva porque es la mirada de él entrando un poco las polémicas y esta cuestión como del Real haciendo todo por un punto de rating hay una cuestión que lo hablamos en la primera columna que tiene que ver con Marcelo Coraza que es cuando en 2002 o sea después de que Coraza sale Coraza es el ganador del primer gran hermano Real presentó un informe y el informe básicamente en una cámara oculta y consistió en pagarle a un joven para que se contactara con Coraza y grabar un encuentro sexual y como la noticia de fondo era confirmar los rumores sobre la homosexualidad de Coraza que era ganador de gran hermano en ese momento como digamos estaba en auge años después Real era bastante lógico se mostró arrepentido de haber hecho eso eso porque claramente toda la polémica de Coraza claro pero lo que pasa que después termina como con una vuelta de tuerca que después yo creo que Real no pero me parece leer aventura como intentando justificar de algún modo bueno en realidad nosotros lo que habíamos hecho no era por la cuestión de mostrar que era homosexual sino que teníamos otras denuncias pero la realidad es que en el momento eso no lo dijeron y en ese momento también como que la homosexualidad era tipo y aquel mal visto claro en unidad más justamente gran hermano elegían a un gay o una lesbiana porque era como wow un gay o lesbiana o sea además una persona que está como sin salir de clóset cubierta claro exacto sí 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 bueno y para actualizar nomás porque lo habíamos hablado ayer la justicia ordenó la detención de colas él no se entregó o algo así yo leí como exacto él se entregó pero recuerdan que habíamos hablado de todo el primer caso él estuvo detenido quedó libre había sido encarcelado acá tengo el 20 de marzo y había sido liberado por falta de méritos sin embargo ahora hay nueva evidencia pericias de teléfonos celulares demostraron que hay alrededor de 14 chats que confirmarían su participación en una asociación ilícita de explotación sexual de menores que fuerte para retomar un poco lo que habíamos dicho en la primera columna y hay otra cámara oculta que también es bastante como histórica en lo que tiene que ver con intrusos que involucra a Beatriz Salomón que no sé si la tiene que es una actriz y vedeta argentina que bueno fue como un ícono sexual de algún modo de Beatriz Salomón de los 80 continuó su carrera en los 80 con Olmedo continúa su carrera en los 90 en los 2000 nos ubicamos en 2004 Beatriz Salomón es invitada al Canal América como una como una segunda versión que había de intrusos que era intrusos en la noche que estuvo un par de años bueno le invitan a Beatriz Salomón junto a su marido entonces que era el cirujano Alberto Ferriols previo a intrusos se emitía el programa .doc que era un programa de investigación que solía usar mucho cámaras ocultas que estaba en esa época el auge de las cámaras ocultas y las investigaciones y el informe que presenta .doc es graba sin aviso al médico al esposo de Beatriz Salomón ofreciéndole sexo a una mujer trans a cambio de una operación que tenía que hacerse entonces ellos son invitados al programa y lo que hacen es un digamos como un falso vivo y la decisión que toman sin darle aviso a ellos como protagonistas es que mientras salía al aire de esa cámara oculta en el programa anterior intrusos los filman ellos dos o sea a Beatriz Salomón con su marido que está viendo en ese momento como básicamente su marido la engañaba y bueno todas las otras cuestiones entiendo yo que involucraban esa situación y bueno ese es un poco lo que hablábamos el real que hace cualquier cosa por un punto de rating dijo años después no puedo creer una mente y aparte volviendo como a lo mismo que hablábamos antes de esto de Coraza la cuestión ni siquiera lo justificaría pero quizás bueno no sé estoy denunciando un caso traigo un ministro y estoy denunciando un caso de corrupción que está básicamente en un engaño de una pareja tenía el morbo seguramente de que era una trans o sea tenía un montón de cuestiones que era alguien famoso Beatriz Salomón y bueno Beatriz Salomón años después cuenta que lo citaron a ellos dos y que básicamente lo que querían era ver cómo se enteraba en vivo de todo lo que ella no sabía esto termina con Beatriz Salomón divorciada ella dice que sufre el escarnio público ya que bueno este tema obviamente a los otros días tuvo repercusión en un montón de programas y nada puesto que ninguna de esas repercusiones fue condenando lo que hizo Intruso sino más bien como mostrando exacto exacto y bueno ella dice que desde ese momento entró en una depresión muy grande que se le arruinó la vida que dejó de tener ofertas laborales el marido que es este cirujano le inició un juicio al programa logró una reparación económica pero como ya estaban separados ni Beatriz Salomón ni sus hijas cobraron nada de eso Beatriz Salomón inicia un juicio y miren esto era en 2004 ¿a quién se lo inicia? bueno inicia un juicio por lo que vio en 2017 o sea estamos hablando 13 años después gana un juicio que no tiene precedentes en Argentina 30 millones de pesos por divulgación de imágenes íntimas violación de la intimidad y daño moral el juicio fue contra el Canal América contra Ventura contra Real y contra Daniel Toñetti y Miriam Lewin que eran los conductores del programa punto doc sin embargo la justicia revirtió en parte este fallo y dejó por fuera a los periodistas y la condena fue para la productora del programa de punto doc que salado Real en 2022 habló de este tema y básicamente se sacó culpas dijo que los responsables habían sido los del programa punto doc ellos hicieron el informe los dos conductores y Pergolini porque Pergolini era el productor del programa y después dice el otro responsable fue el marido fue el marido el responsable de todo no por su elección sexual sino porque la habían engañado y la tenían engañada bueno eso es un poco que te metes lavarse las culpas te es no 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 Beatriz Salomón murió en 2019 y antes dio algunas entrevistas donde señalaba este episodio como un quiebre que dio en su vida tenemos ahí para ver una de las cosas que cuenta es el que hice con Mirta es Beatriz Salomón con Mirta Mirta es una referencia muy seguida en esta columna es la mesa de las confesiones Mirtu siempre yendo a fondo Mirta Mirta nunca tranquilo exacto en el lugar que nunca debió haber perdido por esta gente sucia de América porque ellos me mandaron el remis a casa y con motivo de que solamente obvio que me iba a quedar yo de brazos cruzados no yo tenía que reaccionar por mis hijas y por mí y así me hicieron me bajaron de todos lados Jorge Real y Luis Ventura que bueno Jorge Real es el capanga de América pero se ha burlado de mí él y Ventura Mario Pergolini cuando recién empezó esto dijo pero Salomón hace un juicio que quieras no te tengo miedo pero unos sinvergüenza a veces le hacen una cámara oculta a ellos que son unos inmorales de los peores infieles de todos no terribles no se puede hasta que yo como mujer me sentía discriminada yo me siento en este momento bueno ahí tengo el apoyo de muchas mujeres de muchos hombres pero en este país donde hay mujeres violadas donde hay tanto femicidio donde hay tanta mujer golpeada donde hay tanta mujer que tiene problemas con la cuota alimentaria que la justicia se haya expedido en primera instancia a favor a favor mío y de la abogada me parece impresionante esto va tiene claro tiene mucho mucho y tiene mucha razón que hago acá saca toda la seriedad yo si fuese Real Ventura Pergolini o cualquiera de ellos viviría con el nudo y el miedo de que me lo hagan a mí porque con una culpa porque ponele que tenés la familia perfecta y nada y tal en tu cuenta bancaria en tu negocio en tu tránsfuga en tu lo que sea se meten en algo te destruyen además lo que dice todo el mundo si se te ocurren esas cosas es porque en algún momento algo hiciste no te cae la idea arriba esas cosas las viviste ya es un buen punto y bueno y hablaba eso de la cuestión de la justicia que también me pregunto hasta qué punto es justicia cuando llegó 12 años después y cuando Beatriz de Montuca atravesaba bueno lo contábamos depresión no tenía ofertas laborales claro igual las ofertas o sea mal la industria claro capaz que ellos mismos metían mal lo que ella creo que intenta decir que ellos la privaban del laburo ella apunta arriba a la pergolini como que la privaban y también creo que es un poco sabotaje y cómo se interpretó en esa época porque en esa época ahora digamos creo que todos tenemos como una visión de condena hacia lo que pasó pero en esa época estoy seguro que la visión mayoritaria era como lo presentó intrusos como ah lo escandaloso lo morboso mirá lo que le pasó entonces también me parece que eso un poco cambia cambia las épocas muy rapidito tengo lo de la pelea con Ventura que hablábamos se acuerdan cuál es como el episodio que desencadena no fue al aire yo no me acuerdo de nada fue al aire porque lo que ocurre bueno hablábamos que eran la dupla como insignia del periodismo de espectáculos Batman y Robin exacto Batman y Robin tal cual y la relación se rompe en 2014 y me anotaba esto como parece ser la regla de todo lo que pasa en la vida real fue dentro de un estudio de televisión que pasó todo insólito Ventura estaba casado con su esposa de hace años pero tuvo un hijo extramatrimonial con la vedette Fabiana Liuzzi a la que Ventura definió como un amante que había tenido algunas digamos salidas y encuentros y contó también al aire Ventura que le había propuesto abortar también después Ventura puso en duda su paternidad dijo que se iba a hacer un ADN todo esto con el niño ya habiendo nacido que encima es un niño que nació prematuro y que incluso leía que ahora sigue con problemas digamos de salud ya tiene 8 años bueno y todo esto desencadena en que un par de meses después de todo esto fue como dos meses la novela de todos los días en intrusos con el protagonista que era Ventura digamos parte del panel algo increíble el despido al aire se da Ventura en 2002 recordó sobre esto dijo Real me echó al aire en el camarín cuando nos juntamos para hablar y aclarar un par de cosas me dijo que quería que me tome una licencia porque me quería cuidar que estaba cansado de ver como me rostizaban esas fueron las palabras sin embargo después lo echó y Ventura o sea para que vean el nivel de enemistad ahora habló en mayo de 2023 cuando le pasó esta cuestión de salud a Real y medio que puso hasta en duda no lo que le pasó pero como todo el show que montó Real dice en torno a su supuesta muerte esta cuestión que fue y volvió de la muerte me di cuenta que estábamos ingresando en un show que él estaba mejor hasta tuvo un dejo poético lo que le pasó para que vean el nivel de enfrentamiento digamos que tiene y acá eran algunas de las polémicas que tenía Real tiene una cuestión que consultaba con una amiga cómo presentarlo con la que lo definió como un misógeno a Real porque me pareció interesante ahí no voy a como a resaltar mucho pero Real desde intrusos tiene un papel que se juzgará o sea la dimensión yo creo que no es importante pero es como interesante en esta cuestión era un misógino para mucha gente era un misógino que había generado una industria en base a eso en 2018 en Argentina empieza el movimiento de los pañuelos verdes a favor de la legalización del aborto que en Argentina no estaba legalizado y lo que ocurre es que Real en ese mismo programa intruso que fue como la bandera de todo un montón de cuestiones muy lejanas a lo que sería como la lucha de género la lucha del feminismo abre el debate empieza a llevar a las actrices que de hecho muchas actrices son las que lideran el movimiento de los pañuelos verdes a intrusos a presentar este tema y lo que yo en función de alguna cosa que leía decían como que tuvo algún cierto papel sobre todo en cuál era el público objetivo de Real bueno como lo que hablamos la abuela la madre que no sé otras generaciones que uno pensaría bastante más alejadas en algún sentido por lo menos de la causa feminista de los reclamos y entonces bueno de algún modo por ahí otra cabeza claro exacto entonces de algún modo por ahí Real hace algún aporte digamos eso en vano también Viviana Canosa estaba provida no mirá no me había puesto a pensarlo tenés razón claro recontra bandera y bueno acá Real digamos tiene como algunos editoriales donde recuerda esto pasaron en ese momento por el programa todas referentes del feminismo argentino Malena Pichot Florencia Fraijo Luciana Peker Julia Mengolini y también la actriz Jamín Stewart que es actriz directora que le dijo vos lo sabés bien Jorge anteriormente yo nunca hubiera considerado concurrir intrusos le dijo que el contenido del programa siempre fue homofóbico y misógino y que durante muchos años el programa reprodujo eso pero que sin embargo con este espacio que le daba entendía que se abrió en la televisión un lugar para debatir sobre el aborto y lo consideró Jamín Stewart un reflejo tardío pero muy positivo del protagonismo que estaban cobrando las mujeres en esos años entonces bueno este es un poco es ahí pseudo reconversión no lo llamaría tanto de real y un poco la columna giró en torno a estos debates y cuestiones sobre real leía una entrevista que le hicieron hace poco en junio del 2022 que esto como toda persona supongo con el paso de los años uno empieza a ver un poco más reflexivo un poco quizás no tan fundamentalista sin embargo a real le preguntan ¿te arrepentís de algo de lo que hiciste en intrusos? dice por ahí de alguna cosa puntual pero en general no me arrepiento fue un gran programa hoy veo videos viejos y digo hicimos cosas absolutamente locas inventamos estrellas Wanda Nara fue un invento nuestro y le dimos vida un montón de carreras que parecían terminadas cuestión de leo y poniendo siempre lo profesional adelante de lo humano exacto sí 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 claro esta cuestión que no es así de hacer todo por un punto de writing tenía un par como de cuestiones ah bueno primero podemos ver sobre esta cuestión de real mercenario y una cosa así hay un video que es Fito Paez en 2004 que va a intrusos a hacerle una nota y utiliza unas definiciones muy buenas para mí sobre algunas de las cosas que estuvimos hablando sí está cargando justo en este momento que Fito Paez está en la ola nuevamente y es 2004 estamos hablando que intrusos empezó en el 2001 o sea yo entiendo como que ya se estaba empezando a consolidar esta industria y hacen algo muy creo yo característico de esos programas que es ir a buscarlos al aeropuerto que debe ser horrible dar una nota cuando llegas en un avión sí re hinchado las pelotas y bueno y aparte que entiendo que Fito no era un tipo ni que necesitara de eso ni nada no y aparte cero polémico o sea como que siempre por el lado claro profesional y por la música lo tenemos para ver ahí está con una linda señorita me dijeron que estuviste unos días de descanso allá con ella se está cayendo el país a pedazos no rompan las pelotas se podría decir bueno que después de una triste separación no ve lo que estás haciendo yo no estoy haciendo nada Fito simplemente quizás no rompan las pelotas son vampiros locos cueros están chupando la sangre la gente déjense de generar mierda loco se está cayendo el país a pedazos que estés boludeando con esto eso está bárbaro y tenés toda la razón del mundo pero digo no se metan conmigo no nos estamos metiendo con vos pero Fito vayan a comer su propia mierda cómensela ustedes solitos no es bueno que estés enamorado y que estés bien no quiero que me hagas una nota punto retirate retirate no quiero hablar con vos chao está bien me parece bien no te estoy forzando sí te estás quedando acá pero bueno estoy acá estoy acá el aire libre hago canciones loco hago canciones y hago cine si no venís a hablar de eso no vengas a hablar vas a compro son repugnantes son vampiros coman de su propia mirada volvo aposta que es para agarrarles el micrófono y llevártelo muy sutil muy correcto muy correcto muy bien pero también quiero ganar este clip en su momento seguramente lo mostraban como no nos quiso dar declaraciones todo lo contrario y la gente que antipático hoy sería grande Pito un poco como la cuestión de eso de la industria es increíble que era vos vas a hacer una nota a alguien que te dice que no quiere hacer la nota y seguro hicieron una hora de programa en base a eso totalmente chicos perdón que te corte pero se hizo la hora exacto tengo la última reflexión pensando un poco esto como de periodismo de entretenimientos discutibles y es periodismo pero de algún modo lo que marca que es periodismo que es noticia en última instancia siempre es el que lo consume digamos si Real hiciera eso y nadie lo viera no pasaría nada entonces bueno ahí siempre hay como un doble de rasero en la sociedad si lo consume lo hablábamos también la vez pasada con Tinelli y lo otro la cuestión de que claramente ahí lo que hay montado y es como un código me parece que en televisión pasa mucho la cuestión de que todo es un show pero acá era llevado al extremo tanto la gente en intrus o sea la gente que participaba del programa como los que iban entendían ese código de show en vivo pero me parece la cuestión de fondo era si el público lo entendía y que también se da como una dicotomía porque si el público se da cuenta que todo es mentira deja de tener gracia o sea la gracia a su vez también es que pareciera real entonces siempre tiene esa cosa de como bueno hasta qué punto lo que pasa lo entendemos como real o qué no y lo último más como desde el lado consultar una cosa más como psicológica de por qué nos interesa consumir eso por qué nos interesa como la vida privada de los famosos o en este caso de cualquiera que aparezca en la tele esto no más como hipótesis no sé si es algo que sea así pero lo que hubo durante muchos siglos era una cuestión de muy separado lo público de lo privado lo escenificaba para mí lo más claro es tipo la iglesia como institución que regía todo era el lugar donde quedaba más claro que las cosas se barren adentro y no se digamos se explicitan en los últimos años con nuevas generaciones hay una ruptura de lo público de lo privado tiene mucho que ver las redes sociales la tecnología a los celulares y como todo cambio de eso es como ruptura fuerte nunca en general es como moderada y se va de a poco se pasa de un extremo quizás al otro entonces creo que capaz todavía estamos en un momento donde está intentando balancearse esa cuestión de lo público y lo privado y también como que la primera reacción aparte cuando se rompe eso es lo obsceno la escandalización cuando bueno no sé lo que veíamos de Beatriz Salomón ¿cuál es la escandalización? seguramente está lleno de parejas que se rompieron por infidelidades o sea es esa cosa de que cuando le pasa al otro en general uno tiende a eso a escandalizarse y a mirarlo desde otro punto de vista sí y opinar de eso porque me parece que todos estos programas no son más que un reflejo de la sociedad que lo que decíamos hasta esto de Fito que hoy por hoy lo escuchamos y nos parece ok capaz en su momento era tipo ay que antipático Fito o sea como cuando ves esta cosa para atrás decís guau que desarpado de la sociedad de cómo era cómo va cambiando por suerte cómo cambia por las ópticas pero y en poco tiempo también por eso lo hablamos también con Tinelli como en 10 años capaz cosas que antes se veían y a nadie escandalizaban ahora por lo menos generarían de buena parte un rechazo o un llamado a la atención 100% que interesante la verdad esta es la columna más profunda sí Mati además te amamos que traes hojas informadas estudia pone video una pregunta nosotros no sabemos que Rialcha está video de intruso todo lo que pasó es un montón muy bueno Mati millones gracias te vemos la próxima y a ustedes los volvemos a encontrar mañana ahora se quedan con aguantar la toma aguantar el mic tienen aguantar el mic hermoso entonces a buscar nuevos talentos en este programa nos vemos mañana chau adiós bye para mí es un honor fueron noche y madrugada para mí ya lo sabía que me vuelve loco de noche y de día que en el fondo molestaba como presumía porque será otra